Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como no teníamos tarras en las listas electorales, ni fraude electoral en Melilla, hoy, desde ayer, en fin, nos han llenado la campaña electoral de Vinicius. Bueno, en fin, y era cosa del racismo estructural. A este propósito es muy importante decir algo, que lo diga yo además. Ayer, como usted sabe, y si no lo sabe, mal hecho, porque es que no nos vio, dedicamos el último cuarto de la del programa, más o menos, a debatir sobre la cuestión. Y a debatir, es decir, que hubiera debate. Para lo cual yo adopté una posición que era exactamente la contraria, que era del resto de la mesa. Y lo advertí del siguiente modo. Si usted se siente un poco molesto por mis intervenciones sobre este punto concreto, tenga en cuenta que el que va a ser de abogado del diablo, de todos los diablos, hoy aquí soy yo. Y tan eficiente debe ser en la abogacía del diablo, que hay un montón de gente que ha escrito poniéndome verde. Bueno, vamos a ver. Hablamos en serio del asunto. Hablamos editorialmente de la cuestión. Lo primero, nosotros no vamos a seguir la agenda que nos marque de la opinión publicada. Y mucho menos vamos a seguir el nuevo mantra que ha lanzado la izquierda, de que en España hay un problema de racismo estructural que alimenta la derecha y la extrema derecha. Sencillamente porque es mentira. En España no hay un racismo estructural. ¿Por qué? Pues porque las estructuras de exclusión históricamente en España nunca han sido raciales. Han sido, en su caso, religiosas. Por eso, el primer catedrático negro de la historia es un español. Juan Latino, Granada, siglo XVI, mediaos. El primer santo negro, mulato y fin de la historia, es un español. Fray Martín de Porres, Lima, mediaos del XVII. El primer oficial negro de un ejército europeo es un español. Francisco Menéndez, Mandinga, ¿verdad? En el fuerte Mosé de San Agustín de la Florida. Y el primer general negro de un ejército europeo, excluido a cierto francés, ¿verdad? Fue un coronel, mulato, realista en la guerra de la independencia española. En España no hay un problema de racismo estructural. ¿Puede haber un problema de racismo coyuntural? Sí, efectivamente, como lo ha habido en otros muchos lugares de Europa, donde siempre que llega una población de fuera en un número relativamente alto y no se integra, se genera un problema de racismo. Problema que, por cierto, afecta muy fundamentalmente a las capas menos favorecidas de la población. Y a las capas favorecidas le cuesta mucho entenderlo. Por eso el filósofo francés Alain Finkielkoe, o Dio, ¿verdad? Pudo decir aquello de que el antirracismo es la ideología de las clases privilegiadas. Esas mismas clases privilegiadas que estos días nos están dando la matraca, desde Rubiales hasta Belarra, ¿verdad? Con el asunto del racismo estructural en la sociedad española. En España sí que hay una forma de discriminación estructural. Estructural porque está institucionalizada. La de esos 200.000 españoles que han tenido que irse del País Vasco sencillamente porque se habían amenazado. La de esos millones de españoles en Cataluña, Valencia, Baleares o Galicia a los que se les prohíbe estudiar en su lengua materna. A los que se les prohíbe utilizar la lengua del conjunto del Estado en la administración. Eso sí que es una forma de discriminación. Pero mire usted por dónde resulta que esos discriminadores son también los que han entrado en el coro doliente del racismo estructural en la vida española. No, no, no. En España hay una falta de educación estructural, sí. Y unas minorías bárbaras crecientes. Que son esos animales, ¿verdad? Que hemos visto en los campos de fútbol esta semana y semanas anteriores. Y por cierto, de eso la culpa no la tiene ni la derecha ni la extrema derecha. De eso la culpa la tienen generación tras generación de educadores a los que se ha convencido de que estábamos formando a las generaciones mejor preparadas de la historia, ¿verdad? Y no. Lo que hay son generaciones con una minoría bárbara creciente. Y ahí, ahí sí que habría que poner acento. Pero me da la impresión de que no es donde está nuestra vida pública. Y si usted quiere, como dije ayer ya tres veces, que pida perdón por haber adoptado la posición de contraria a la de la mayoría sobre este asunto, pues pido pedir una vez más, faltaría más, pero este es un programa de debate. Lo importante aquí no es el fútbol. Lo importante aquí es la idea que nos hacemos de la sociedad española. Y en la sociedad española que tenemos, lo que hay que subrayar son esas otras formas de discriminación institucionalizada por el mismo poder que ante episodios como el de este fin de semana se rasgan las vestiduras. Y progresía se llamará figura. Bueno, y hablaremos más de este asunto y de otros muchos. El primero, el más importante, este que tenemos ahora mismo dentro de apenas unos minutos en Cinturones. Isabel Díaz Ayuso, que nos visita, que está aquí dentro de un instante. Y bueno, vamos a hablar de las elecciones, claro, y de lo que ella ha hecho y de lo que ella va a hacer y de cuál es exactamente su discurso y de qué es lo que tiene que ofrecer a los madrileños. Y tal como está el patio, no solo a los madrileños, porque aquí hay mucho más que unas elecciones autonómicas. Vamos a contar una historia que ha contado muy poca gente. ¿Usted sabe quién es Yubel Harari? Quintana Palo lo conoce muy bien. Es el filósofo del nuevo orden del mundo, el filósofo del Foro Económico Mundial, de Davos, del globalismo. Bueno, pues Sánchez, después de entrevistarse con Soros y con Gates, ha puesto alfombra roja a Yubel Harari, claro, el filósofo del transhumanismo. ¿Y este hombre qué quiere? Nada bueno para ustedes, se lo vamos a contar. Vamos a hablar de la cuestión fundamental del orden del mundo en estos días, que ha sido la declaración abierta de hostilidad del G7 hacia China. ¿Y sabemos exactamente lo que es China? ¿Sabemos cómo funciona? ¿Sabemos por qué Occidente, o eso que se llama hoy Occidente, teme tanto a China? Bueno, vamos a dar todas las claves. Naturalmente, pasaremos, por supuesto, no puede ser de otra forma, ¿verdad?, por el caso Vinicius, entre la miseria social y el oportunismo político que es donde estamos. Tendremos, por cierto, a un invitado, a un defensor bien conocido de las minorías africanas en España, y vamos a hablar con él de este asunto, de si realmente ellos perciben que en España hay un problema de racismo o no. Bueno, lo que ya le adelanto es que nuestro invitado lo que nos va a contar, Aboui Unfubea, se llama, es que de derecha racista nada, nada. Y hay que hablar naturalmente del escándalo electoral de Melilla, que ya es salpicado a las listas de izquierda, a los baldovises, las ultras, las colouses y las yolandas, ¿verdad? Y va creciendo, 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 y huele, huele muchísimo a hachís. Ya explicaremos por qué. Nos vemos en compañía de nuestros contertunos de esta noche, don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo está usted? Muy bien, pero quiero hacer una pequeña matización. Jalán es historiador, es historiador, no es filósofo. Ah, bueno, ahí vas a tocar, está bien, el prurito académico, el prurito. No, 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 el prurito premial, o sea, que no pertenece a mi gremio. Bueno, perdóname, yo no soy del gremio de los historiadores, pero llamar historiador a eso no puede ser. Ah, bueno, claro, o sea, cuando digo historiador, me lo aceptas, y cuando tú dices filósofo, lo tengo que aceptar yo. Pero es que además no lo es, o sea, no tiene el título de filósofo, ni él tampoco dice que haga filosofía, ni sus libros se venden en la sección de filosofía. Bueno, a lo mejor algún librero dispistado los pone. No, no, para nuestra desdicha se me duele la de historia, efectivamente, con lo cual seguro es que te han puesto el mamón de él. Pero bueno, luego hablamos de él. Sí, señor, hablamos de él. Miguel Ángel, bienvenido. Don Sergio Brabezo, en campaña. ¿Qué demacrado está Sergio? Pero bueno, es una campaña electoral que le está creando. Hombre, últimos días de campaña, estamos ya en el final, la verdad que con muchas ganas, tengo muy buenas sensaciones, lo estaba comentando antes fuera de cámara, que tengo muy buenas sensaciones. Creo que hay ganas de cambio, sobre todo en muchas comunidades autónomas que tenemos ahora la oportunidad. Hay que recordar una cosa, las urnas están vacías, el día 28 hay que ir a votar. Eso es fundamental. Sin el voto no vamos a poder hacer ningún cambio. Y que vote todo el mundo, especialmente, porque es la oportunidad de decirle, basta ya a Pedro Sánchez. Las urnas están vacías. Es verdad que es una convocación de tuna. Las urnas están vacías. Total, totalmente. Le ha gustado. Oye, no creo que sí. Vamos a hacer una canción con eso. Sergio, bienvenido. Doy al... Perdona, Miguel Ángel. Sí, yo solamente una cosa, que aunque las urnas están vacías, sí que vamos a saber de una persona en concreta qué es lo que vote. Que es Chapote, ¿no? Sabemos a quién vota Chapote. Doña Alma Vila, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien. Encantada de estar aquí, como siempre. ¿Qué habéis hecho yo intentando caña? Que no se podía ver. De todo, por supuesto. Sí, ¿no? Sí. En fin. Bueno... Sobre todo mucha campaña. Mucha campaña. Deseando que llegue ya el domingo. No, no, vamos a hablar muy a fondo de la cuestión de Melilla, que es extremadamente grave, porque no es solo Melilla, claro. Y la reacción del gobierno diciendo, esto demuestra que nuestro sistema electoral es garantista, joder, demuestra exactamente lo contrario. Tú hablabas del hachís, yo te digo que huele a marrocos, ¿no? Bueno, porque tú eres mucho más directa que yo, que soy mucho más cursi. Bueno, hablaremos de ello. Alma Vila, bienvenida. Muy buenas noches. Y don Miguel Durán, ¿cómo está usted? Pues yo encantado de estar nuevamente aquí. Decir que por mi parte ya he ejecutado el primer acto para que las urnas se llenen, porque hoy he votado, ya que yo estoy censado en Madrid. Y el día 28 no estaré presencialmente aquí. Entonces he metido los dos sobrecitos, el del ayuntamiento y el de la comunidad, en el sobre contenedor dirigido a la mesa electoral que me corresponde, junto con mi certificado censal. Y cuando estaba metiendo las papeletas me he sentido muy tranquilo y muy feliz porque he pensado, mira, estás contribuyendo a que intentemos darle el vuelco a todo esto. Y luego inmediatamente he pensado que como el día 28 por la noche haya un vuelco de la naturaleza que a mí me gustaría... Un vuelco de la naturaleza, nada menos. De la naturaleza que a mí me gustaría. Es decir, un anuncio de esos arrasantes, de esos absolutos, en el sentido de que, señor Sánchez, su tiempo se acaba. Luego he pensado, pues anda que como eso ocurra, tenemos Sánchez de aquí a diciembre hasta en la sopa. Muchos más, muchos más anuncios que los que hemos tenido. Y se me ha arrugado un poco el ánimo en ese sentido, lo tengo que reconocer. ¿Y tú estás arrepentido de votar? No, 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 no me arrepiento de haber votado, no, no. Pero simplemente advierto que como este hombre tenga el mal resultado que yo le deseo, no les quiero contar lo que nos va a venir encima, vamos. Para empezar, el gasto que está haciendo ahora en medidas, lo de pagar el cine, pagar esto, se va a multiplicar por tres o por cuatro. Absolutamente. Al que tenga que arreglar todo esto después, se llame Núñez Feijó, se llame Santiago Pascal, los dos en comandita y demás, no les arriendo las ganancias. Respecto a la cuestión, a mí me tiene muy perplejo la cuestión de Melilla y la trama. O sea, básicamente lo que han hecho ha sido estos golfos encargar a camellos de tres al cuarto, a los que al parecer se utiliza para cualquier cosa, ¿verdad? El asunto de la captación de votos, del envío de sobres, etcétera, hasta Barcelona. Se utiliza Barcelona porque al parecer ha sido allí donde han encontrado un funcionario lo suficientemente corrupto, ¿verdad?, como para entrar en el juego. Y una cuestión clave es de dónde viene el dinero, porque es verdad que no es carísimo, desproporcionado, que nadie lo pueda pagar, pero es verdad que no lo puede pagar cualquiera. No, Miguel no puede. Yo creo que tampoco, tengo que mirarme en cuenta corriente, pero creo que ese millón ahora anda un poco... Con un millón de euros tienes 10.000 votos, ¿eh? Y con 10.000 votos allí puedes hacer mucha cosa, ¿eh? Quiero decir que... Bueno, bueno, allí y en todas partes. Imagínate lo que es, un diputado de terror existe, un diputado de coalición por Melilla, en una situación como la que estamos. Sí, pero por ejemplo, eso en Madrid queda absolutamente diluido. En cambio, allí administras, creo que es un presupuesto de unos mil y pico millones de euros. Nos contó José Miguel Tassende, el candidato de Vox a la ciudad autónoma de Melilla, las cifras. Y bueno, bueno, efectivamente, el presupuesto... Y lo más gracioso del presupuesto de Melilla es que en realidad nadie sabe exactamente en qué se gasta. Es una cosa muy interesante. Bueno, pero es que nunca con tan poco se puede conseguir tanto. Pero aquí también hay otro debate y es el tema de la solicitud de voto por correo. ¿En qué momento tú puedes ir a una oficina de correos y no te exigen acreditar tu propia identidad? Que haya personas en esas oficinas que puedan portar hasta 20 papeletas que no sean suyas, pues es bastante grave. Ahí hay un agujero. En fin, bueno, lo veremos. Dentro de un instante entra aquí Isabel Díaz Ayuso. Así que vamos a hacer lo siguiente. Nuestros compañeros ahora saldrán, bueno, en realidad se quedarán aquí. Isabel entrará y le haremos una entrevista de unos 20 o 25 minutos, una cosa así, para contarle... Bueno, para preguntar a lo que todo el mundo está esperando que le preguntemos, ¿verdad? De que qué va a hacer con nuestras vidas, entre otras cosas, entre otras cosas. Antes de irnos le recuerdo que tenemos encima de la mesa un aparato de alta tecnología formidable que es el de Biodry, que es este de aquí. Esta carcasita. Esto está siendo, y es completamente natural, un rotundo éxito porque soluciona un problema que hasta ahora no tenía solución. Que es el de las humedades por capilaridad en edificios. Es decir, esa entrada de agua por los muros, que no hay forma humana de solucionar. Puedes poner parches, puedes hacer rozas en los zócalos, meter tela asfáltica, no sirve de nada. Pero Biodry ha conseguido solucionarlo. ¿Cómo? Pues con un procedimiento que consiste en, por así decirlo, ir expulsando progresivamente la humedad que asciende por la piedra. Y en dos años, incluso en menos, en función de los muros y el grosor, desaparecen para siempre y no vuelven. Biodry ha trabajado en un montón de lugares en todo el mundo. Esto es un aparato que se inventó en Suiza e insisto que es una cuestión de alta tecnología. Se inventó en Suiza, Biodry aquí lo recibe, lo exporta, lo aplica. Hay montones de edificios en todo el mundo que lo utilizan y vale lo mismo para un sótano con humedades por capilaridad que para iglesias como las que hemos visto ahí, porque también ahí han funcionado y siempre a plena satisfacción. Biodry además no es solo el aparato, es decir, que usted compra esto y lo instala. Además se instala tal cual, es muy sencillo, no tiene mantenimiento. No, Biodry se encarga de ir, hacer el estudio y luego hacer el seguimiento. De tal forma que cuando usted adquiere el producto, está adquiriendo en realidad el seguimiento técnico de la eliminación de humedades por capilaridad. Nunca se había visto nada igual. En fin, se ha encontrado por fin una solución para algo que ha durado siglos, milenios, ¿verdad? Desde que Alombrace construcciones y que ahora ya tiene una respuesta, que es Biodry para eliminar humedades por capilaridad en todo tipo de edificios, en todo tipo de grosor de muros y siempre con resultado óptimo garantizado. Es impresionante. Llame, entre usted en la web biodry.es o llame directamente que le van a atender con toda cordialidad y le van a explicar todo, el precio, cómo funciona, en qué consiste exactamente ese seguimiento. Y ya verá, de verdad, qué cosas inventa el género humano. Biodry, nos vamos a la publicidad. A la vuelta, dentro de un instante, aquí, Isabel Díaz Ayuso. Y le vamos a preguntar todo eso que está usted pensando. Está ahora mismo. 22.07, 21.07 en Canarias. Y nosotros presentamos hoy, lo anunciábamos ayer, como veníamos anunciando varios días, porque es una presencia que siempre hay que anunciar, a doña Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, que se presenta, lógicamente, a la reelección por el Partido Popular. Doña Isabel Díaz Ayuso, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, antes de hacer preguntas, molestas o no, sí que quería decir una cosa, sí que hablo en este sentido en términos editoriales, que es expresarle nuestra absoluta solidaridad por la campaña, me parece, iba a decir, antidemocrática, no, mucho peor, es criminal, contra su hermano. ¿Qué tal está, por cierto? ¿Cómo se lleva eso? Bueno, no es tan política, siempre lo digo, y prefiero no hablar de él. Pero creo que es algo que no le ha pasado, yo creo, a ningún político nunca, porque incluso se ha llegado a hablar del hermano D, el hijo D, el padre D, pero no se sabe ni qué cara tiene. Pero es que le señalan hasta con su nombre, por su nombre de pila, con una persecución y un acoso, yo creo que no se había visto, y que es muy propio de los que hacen lo mismo, pues ahora con más empresarios, lo hacían antes de ayer en otro mitin, esta gente con Ana Rosa Quintana, lo han hecho con Mercadona, con Amancio Ortega, lo han hecho con cantantes, con periodistas, pues a mi juicio es llevar ese proceso a Lobatasuna, para viciar los censos, para imponer la ley del silencio, para cancelar, que les ha venido muy bien, han sabido utilizarlo correctamente, allá donde se hacen fuertes, y que lo exportan a todas partes, eso lo tenemos instalado en el gobierno. ¿Piensan hacer algo desde el punto de vista judicial? Para que esto, al fin y al cabo, es la puesta en la moneda de una picota, de una persona particular, imputándole de una forma u otra un delito que además ni siquiera ha sido causado por él. Lo veremos. Vale, o sea que no sabemos bien. Bueno, en todo caso conste que esto está deteriorando absolutamente la democracia española en general, y lo ha creado un grupo muy concreto de nuestro arco político, que es la extrema izquierda. Sin ninguna duda. Porque es verdad que hasta la fecha, es verdad que con nuestras discrepancias, con el disenso y el consenso, siempre hemos estado conviviendo en las últimas décadas. Esto es distinto, esto ya es un grupo antisistema, odiadores de España, que además lo dicen abiertamente, que no han dejado de operar durante todos estos años, que en la unidad de los españoles encontraban sus debilidades y no han dejado de operar en contra a través de las instituciones, a través del desincentivo, a través de estas prácticas de acosos, y no van a parar, desde luego no van a parar y nos están esperando. Cuando hemos hablado todos estos días de los temas de Bildu, pasado, eso no es pasado, eso es futuro y nos están esperando. Ahora hablaremos de Bildu, efectivamente. ¿Esto forma parte del sanchismo, de ese sanchismo que se quiere derogar? A ver, siempre ha habido unos enemigos de España que, a mi juicio, desde la transición nunca dejaron de trabajar contra ella, de ahí luego pactos del tinel, pactos de Estella, pero que cuando ha habido gobiernos más débiles se han acelerado. En el gobierno de Zapatero encontraron la puerta abierta a un proyecto de ruptura de pretendidas identidades fabricadas para estar hombres contra mujeres, estatutos de Cataluña que vinieran y que se hubieran aprobado aquí, aunque fueran inconstitucionales, a todo esto la Nación de Naciones, la Alianza de Civilizaciones contra los Valores Occidentales. O sea, que estos grupos extremos han encontrado, y con las alianzas bolivarianas de Zapatero, este odio a España que, además, nunca lo han ocultado, sobre todo los nacionalistas, independentistas, cuando han tenido gobiernos débiles han galopado a gran velocidad, pero muy especialmente ahora con Sánchez, que pacta lo que sea con quien sea, con total inmoralidad, pues han visto ahora ya su gran oportunidad, y bueno, ahí tenemos a esta gente decidiendo por todos los españoles, decidiendo el precio de nuestras viviendas, el mercado laboral, en fin, la ley que llaman de memoria democrática, que todos sabemos lo que significa, este es el sinsentido que tenemos, y esto es sanchismo. ¿Y cómo se deroga el sanchismo? ¿Qué quiere decir en la práctica derogar el sanchismo? ¿Qué leyes habría que derogar para derogar el sanchismo? Desde luego, todas aquellas que minan la convivencia, todas aquellas que carecen del rigor científico y jurídico, que están hechas desde la pura ideología, luego, desde luego, con mucho trabajo, con la verdad, sabiendo no utilizar las palabras tóxicas que todo lo envuelven, ni las actitudes, y devolviendo a la nación al sentido común. España es una nación abandonada, está siendo abandonada desde un punto de vista territorial, pero de regiones secadas a manos del nacionalismo, pero también está siendo secada a través del desincentivo, de manera que al empresario, al autónomo, a las familias, se les quiten las ganas de prosperar, de ser más, de ir a más, y a través de la educación y, por supuesto, de la carcoma de las instituciones, para que no haya contrapesos. La ley de memoria democrática es un perfecto ejemplo de ese tipo de leyes tóxicas que crean división. Sin embargo, la Comunidad de Madrid está vigente, y cuando la Comunidad de Madrid se la presionó desde diferentes centros de la opinión pública para que declarara bien e interés cultural en el Valle de los Caídos y frenar de esa forma una de las iniciativas del Gobierno, la comunidad no ha actuado. Bueno, dentro de nuestras competencias, nosotros lo que hemos hecho, o sea, hemos tenido la última palabra y no ha pasado nada ahí, porque nosotros hemos sabido dar los pasos correctos, y lo que hemos hecho dentro de una competencia directa que sí que tenemos, que es una ley de protección de símbolos religiosos, es proteger la cruz del Valle, pero a partir de ahí, como veréis, no se ha podido dar un solo paso. Nosotros, dentro de nuestra competencia, así lo hemos hecho en todo momento, y yo creo que Sánchez promovía, o pretendía, que la Comunidad de Madrid fuera más allá para buscar un pretendido debate, que esto, como las exhumaciones y como todo, forma parte de lo mismo. Es volver a buscar de qué manera pretende alimentar unos odios, unos bandos y vivir de algo, porque no tienen cómo ir a una urna en positivo. Nosotros, desde luego, no hemos dado ningún paso que no fuera el necesario para que esto, en nuestra competencia, esté contenido. Hablábamos antes del desmantelamiento y del pacto del sanchismo con, por ejemplo, Bildu, que menciona usted expresamente. La cuestión de la presencia de Tarra en las listas de Bildu ha sido uno de los grandes temas de la campaña electoral, y no es para menos. Usted ha manifestado abiertamente su posición favorable a la ilegalización de Bildu, pero que no ha sido compartida por todo el partido, ni lo está siendo en este momento. La noticia de hoy es que, por parte del Partido Popular, se proponía una reforma de la ley electoral para que Bildu quedara fuera. La impresión de, como decir, una excesiva pluralidad de opiniones en el PP al respecto es inevitable. Bueno, yo creo que lo preocupante es la similitud de discursos entre Sánchez y Bildu, ¿no? En el momento en el que conocemos que hay condenados por delitos de sangre, y, por tanto, esto a Sánchez le hace polvo, y deciden salir a salvarle la cara, diciendo que no van a coger el acta, cosa que es impensable, evidentemente, qué palabra tiene un asesino, y que luego, además, siguen en los cárteles electorales. Eso es lo preocupante. En nuestro caso, a nadie nos gusta Bildu, y no se trata de legalizarlo, no, por si te gusta o no. Eso no funciona así. Yo lo que estoy preguntando, simplemente, es, bueno, estamos explorando vías, proponemos vías. Yo creo que preguntar al Supremo no es mala cosa, y nos debemos asegurar de si hicimos todo lo legal, todo lo que estuvo en nuestra mano. Primero, no por venganza, sino por justicia. Y segundo, por lo que decía anteriormente, es que nos están esperando en el futuro, no es pasado, y no creo que nadie pueda conseguir ningún fin por matar y después dejar de hacerlo. Entonces, por todo esto, creo que hay que explorar esas vías, pero creo que, bueno, dentro de mi competencia, como presidente autonómico, está ofrecer propuestas, y luego, cuando haya unas nuevas mayorías en el Congreso de los Diputados, explorar todo, y creo que una opción puede ser esa, que o el Senado o el Congreso inste al Supremo a analizar la situación de este grupo. Vamos a competencias autonómicas expresamente. Vamos a la sanidad, que ha sido uno de los grandes temas de campaña de la izquierda en la Comunidad de Madrid. Por una parte, tenemos efectivamente esa campaña permanente de Ayuso como la estructura de la sanidad pública. Al mismo tiempo, tenemos ese reciente juicio de la... Quiero recordar que en instituciones europeas, reconociendo a la sanidad madrileña como la mejor de España, la verdad es que me parece que ni tanto ni tan calvo, es decir, es evidente que la campaña de la izquierda exagera, pero también es evidente que tenemos un problema general, ya no digo en Madrid, en todas partes, con la cuestión de la sanidad. Bueno, a ver, salía que era la mejor de Europa, en la región con la mayor esperanza de vida de España. Ah, bueno, todavía más allá. Y luego, además, en la región con la mayor esperanza de vida del mundo, donde además los tramos de mortalidad, hasta los 10 años, de 10 a 20, de 20 a 30, es de los más bajos, porque tenemos una gran sanidad que cuando alguien tiene un problema, un ictus, un cáncer, un trasplante, tiene el mejor servicio, con grandes profesionales, los mejores medios, en la única región que opera de todos los trasplantes, en definitiva, es una gran sanidad que, por unos conflictos laborales, a mi juicio, yo creo que se han mostrado como si fueran sanitarios tal cual, y no es exactamente así. Pienso que hay mucho que hacer, después de la pandemia tuvimos problemas de listas de espera, pero estamos digitalizando las citas, estamos aplicando nuevas medidas para modernizar mucho el sistema, y de hecho vamos a tener una sanidad puntera, teniendo en cuenta que además en pocos años vamos a multiplicar por cuatro la población, que va a llegar a los 100, vamos a llegar a los 100 años, muchos, muchos ciudadanos, es una sanidad distinta a la que vamos a proponer, para que tú tengas un contacto diario, mucho más cercano con tu médico, que no esperes a que el cuerpo te avise, para que tengas una serie de chequeos básicos, que además con precisión se van a poder operar los cánceres, y otras dolencias, de una manera mucho menos invasiva y agresiva para el paciente, que sepas exactamente la dosis de fármaco que te hace falta, dónde localizarlos pronto, que la tarjeta sanitaria te va a acompañar, bueno, va a cambiar mucho el concepto de la salud en Madrid, con la transformación digital que estamos haciendo, nunca sustituyendo la cita presencial, pero sí reforzándola, y mientras tanto ahí tenemos a unos grandes hospitales, un gran sistema, se genera una preocupación, sobre todo por las huelgas políticas, pero luego cuando preguntas al usuario, la satisfacción es altísima, hemos tenido problemas sobre todo en primaria, en algunos centros de salud, poca ayuda, también te digo, y en algunas ocasiones problemas de citas, sobre todo, hemos tenido problemas en las citas, y que ahora como estamos externalizando y digitalizando, notamos que mejoran mucho. En el entorno sanitario, y puesto que haya puesto la legislación en el asunto, está la cuestión clave del aborto y de la cuestión prohibida, hay comunidades como la de Castilla-La Mancha, donde resulta que no hay médicos dispuestos a practicarlo, la Comunidad de Madrid supongo que es distinto, hay varias clínicas privadas, por otra parte, abortistas bien conocidas, la posición de Isabel Díaz Ayuso al respecto, fue muy comentada en su momento, por unas declaraciones con nuestro compañero Carlos Alsina, desde aquí mandamos un abrazo muy cordial, y luego por otra parte está la insistencia permanente, que varios contertulios aquí del programa, verdad, insisten en ello muchas veces, sobre las políticas prohibidas al margen de la cuestión del aborto, de la Comunidad de Madrid. Y es un asunto en el que usted comprenderá que la perspectiva del público respecto a qué es exactamente lo que quiere Isabel Díaz Ayuso, pues es por lo menos confusa. Bueno, claro, es confusa cuando estamos en el mercado de las oportunidades, y cuando hay que contar, hay que contextualizar todo lo que se está haciendo. Bueno, yo he sido la primera que he defendido al concebido no nacido, con campañas furibundas, donde he estado bastante sola. He puesto en marcha distintos canales y vías alternativas para ayudar a la mujer embarazada y a la mujer que está sola y no sabe qué decidir. Además de que llevo en el programa ayudas para que las jóvenes, sobre todo las chicas más jóvenes que se quedan embarazadas, puedan seguir estudiando y seguir adelante con sus embarazos. He puesto en marcha el plan de maternidad y paternidad, porque es de dos, y de natalidad más ambicioso ahora mismo que hay en España y lo llevé al seno de la Unión Europea, con algo de excepción, también he de confesar, porque no les interesaba bastante. He dotado con 4.500 millones para ayudar a los jóvenes que empiezan, a las familias que necesitan conciliar, a las personas que buscan ayuda extraordinaria. He estado en todo momento, en todos mis discursos, siempre a favor de la vida. No considero que el aborto sea un derecho, porque un derecho hay que protegerlo y hay que fomentarlo. Yo no estoy en eso. No quiero que nadie se encuentre solo a la hora de tomar una decisión de este tipo. Ahora bien, si me preguntan, la polémica en aquella entrevista fue por las menores de 16 años. Yo creo que la vida no está a disposición de nadie. Yo creo que es indisponible. Y por eso creo que si nadie puede disponer de la vida de nadie, creo que tampoco lo pueden hacer los abuelos con los nietos. Creo que es una cuestión de tres, de los padres y del no nacido. Y creo que del mismo modo, tú imagínate que los abuelos, un abuelo decide que su hija tiene que abortar. Y creo que es ella la que tiene que tomar esta decisión. Y yo no lo he fomentado, nunca he dicho que me guste, nunca he dicho que esté a favor, salvo que, como entiendo de los demás partidos, no he escuchado a ningún partido decir que lo va a ilegalizar o que lo va a perseguir. Entonces, dentro de toda esta explicación, ¿qué puedo hacer? Pues todo lo que está en mis manos para explicarle a todas las personas, primero a las mujeres, porque sabemos, en la mayoría de los casos, qué hay que hacer y cómo hay que evitarlo. Y sobre todo llamando al sentido común, para que no se fomente, para que no se frivolice. Y no son pocas las tertulias y las entrevistas en las que he sido muy perseguida por decir exactamente lo que te estoy diciendo. Entonces, si me dejan explicarlo como aquí, esa es mi postura. Si me extraen una frase de todo lo que te acabo de decir, pues ahí cada uno puede coger lo que quiera. Ah, eso está a favor, eso es que está en contra. Pues yo ya me canso de explicarlo. ¿Cómo voy a decir que esto es frívolo, que esto hay que promocionarlo, que esto es progreso? A mí no me lo parece, en absoluto. Ahora, hay que evitarlo, hay que hacer todo lo que está en nuestra mano para ello, pero si pasa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le digo a una mujer que vaya a dónde, a un hangar, a un sitio, yo ahí, es que he de evitarlo, es que yo estoy a favor de la vida y de la familia, y por cierto, de todas las familias, también, siempre la tradicional, también la numerosa, para quienes hemos hecho muchas medidas y muchísimas más que estamos aplicando. O sea, que yo no me acomplejo defender ni la maternidad, ni la vida, ni la familia. Otra ley dentro del ámbito de competencias autonómicas, especialmente polémica también, evidentemente, es la ley trans. Sí. Es otra de las novedades. Además, está fantástico, porque como Isabel Díaz Ayuso sabe lo que le vamos a preguntar, sin haberselo contado, se lo trae a apuntar un papel. No, me traigo mil temas, y muchos temas más que no quiero que se me olviden, que quiero contaros, muy interesantes. Pero esto lo hago en el 100% de las entrevistas. Bueno, está bien. Vamos con la cuestión de la ley trans, que en el caso de la Comunidad de Madrid es una ley particularmente singular, porque se aprobó gobernando el PP con Cristina Cifuentes, un texto que por otra parte no era el del PP, sino que asumió el texto de la izquierda en una maniobra que todavía a mí me resulta incomprensible. En esta mesa, al menos dos consejeros, un vicepresidente del gobierno madrileño nos ha dicho que iban a derogarla y no ha sido derogada, y en la práctica sigue habiendo colegios donde aparecen de repente grupos de activistas a dar a los chavales charlas sobre cuestiones que están fuera de la voluntad de los padres. Aquí hay que poner un cascaber al gato. La ley emana de un parlamento, no es de un gobierno, y es cierto que a la hora de negociar y de reactar a aquella ley, aquello acabó transformándose en algo completamente distinto a la ley original y a las intenciones que ésta tenía. Sí que fue... Es cierto que yo creo que hay unas corrientes que se están introduciendo en todos los países que lo que están promoviendo son doctrinas de género que lo único que consiguen es minar convivencia y buscar algo muy distinto y una transformación ideológica de la sociedad. De esto, a toro pasado, uno ve muchas cosas que en ese momento cuando nacen las desconoces. Bueno, pero aquí se dijo, ¿eh? Y piensas que estás buscando el bien a la hora de respaldar y proteger a familias que por otro lado sí que tenían hijos que pasaban por situaciones muy complicadas. Y nunca nos habíamos visto en muchos parlamentos a la hora de debatir estos temas, pero insisto, tal y como acabó la ley, no era una ley del Partido Popular. Bien, durante los últimos cuatro años, durante dos y pico, nosotros no hemos tenido mayoría en el Parlamento y no he tenido una fuerza para derogarla. Y ahora que la hemos tenido es cuando sabíamos que iban a hacer una ley estatal, la de Montero, que por ser estatal es un paraguas que impone todo lo demás. Teniendo en cuenta esa situación, como hemos hecho con la ley educativa en Madrid maestra para proteger la educación especial y la educación concertada, hemos esperado que primero legislaran desde el Estado, desde el Gobierno, para hacerlo nosotros, desde la comunidad. Bueno, el caso es ¿qué quiero hacer yo en esta situación? ¿Qué es lo que propongo? Pues desde luego o bien derogarla o bien modificar prácticamente toda su filosofía. No creo en la autodeterminación de qué género ni en la inversión de la carga de la prueba, tampoco en aplicar sobre todo tratamientos irreversibles y en el caso de Madrid es cierto que no se han aplicado cirugías a menores, pero también creo que antes de pasar a ningún otro proceso de hormonación, etc., no se puede apartar la figura de los profesionales ni de los psicólogos ni de los psiquiatras como se ha intentado y también hay otros aspectos de la ley que me parecen fundamentales donde se tiene que respetar mucho más la libertad cátedra pero muy especialmente la libertad de las familias y también la situación de la mujer ante el deporte y la igualdad de oportunidades especialmente a la de la mujer que se ve mucho más perjudicada por lo que se está viendo en los casos a la hora de acceder a según qué cosas y todos estos puntos y creo que además con sentido común se tienen que aplicar y tenemos que ver qué otros casos son distintos yo creo que además se ha confundido mucho en estas leyes en esta ley en concreto quiénes son niños transexuales y la inmensa mayoría cómo se les puede empezar a perjudicar en moda no te diría de una moda porque es frivolizarlo pero sí en una especie de interés que hay por a los chavales especialmente en según qué etapas de su vida en la adolescencia que la adolescencia y la juventud y la infancia están muy solas últimamente cada vez más justo en esos periodos de su vida empujarles a esos tratamientos lo he dicho en numerosas ocasiones también durante este tiempo es algo que creo que bueno yo creo que quiero corregirlo así lo digo esto roza con la cuestión de la educación y que es que es particularmente importante es decir un padre en la comunidad de Madrid puede tener la garantía de que no se va a violar su derecho constitucional a decidir la formación moral de sus hijos los padres desde luego tienen el derecho a decidir antes de empezar el curso qué quieren que sus hijos reciban y cómo cosa distinta es que algunas veces nos llegan casos estamos hablando de que solamente entre públicos concertados sólo entre públicos y concertados hablamos de más de 1200 colegios institutos meteré todas las etapas al final que alguna vez hay asociaciones porque lo han visto bien algunos colegios vale pero cuando es algún caso de alguna asociación que va a un sitio y nadie lo ha pedido y no es en el horario que corresponde eso sí que se se está encima de ello porque creo que no se puede sortear esa línea básica en la que los hijos reciban educación sobre todo se les habla de unos contenidos que no son los propios pero a la hora del tema del adoctrinamiento hay mucho más hay mucho más que estamos combatiendo porque hay que tener en cuenta que hemos estado muy solos en una pelea furibunda con el gobierno que pretendía a través de los contenidos curriculares a través de los libros de texto meter barbaridades auténticas las matemáticas con perspectiva de género muchas cosas que dentro de los porcentajes de los márgenes que nos deja porque sólo podemos el 40% de los libros los hemos corregido y hemos esos contenidos los hemos pasado a los contenidos originales los océanos los ríos el orden cronológico de la historia lo hemos sustituido por lo que tenía que ser que es el conocimiento y el rigor científico y el saber pero también hemos estado trabajando frente a la ley maestra que directamente iba contra la educación especial contra los padres que eligen este camino para hijos que tienen alguna discapacidad la educación concertada que también le hemos blindado en la Comunidad de Madrid es decir que luego estamos trabajando mucho para evitar la ideologización y quiero además recuperar los exámenes orales para exponer trabajos y exámenes el refuerzo de contenidos de planes de lectura y luego de manuales también que acompañen a las clases que estén con la Real Academia de la Historia de la Real Academia Española etcétera para mejorar mucho los contenidos y los conocimientos frente a la ideologización y la convivencia que creo que es algo que es un caballo de Troya de la izquierda sin ninguna duda Hablando de convivencia tema palpitante que hay que tocar la cuestión de los menas que en comunidades como la de Madrid que son particularmente receptoras de inmigración ha llegado a convertirse en un problema de orden público en muchos lugares ¿Aquí qué hacemos? Objetivamente hay un problema hay gente que llega de repente ahora además hay un intento de reforma de la edad penal que en el caso concreto de los menas te puede hacer pasar perfectamente a un navajero de cualquier lugar de 28 años por un joven de 16 A ver hay gobiernos hay gobiernos por ejemplo el Canario que nos critica abiertamente siempre porque no ponemos más fácil el recibirlos y yo creo que primero es un problema de origen porque yo no tengo competencias en materia de inmigración ni tampoco de seguridad yo tengo unas competencias que son de integración y por tanto yo no entiendo de origen no entiendo por qué estos menores están abandonados por el propio gobierno sin dotarnos de ayuda a las comunidades autónomas y permite que vengan y que simplemente estén abandonados nosotros tenemos primero por que es una competencia y una obligación y después porque no encontramos otro camino que los que destinan a Madrid tengan unas que tengan una protección son menores y hay que darles un cobijo y hay que darles una sanidad y hay que darles un cuidado distintos son las cifras que se dan del gasto que se hace por ellos porque hay unos casos muy concretos de los que son más conflictivos que son minoritarios y ese gasto se multiplica por todos y en eso yo no estoy de acuerdo y luego se mezclan muchas cosas a ver nadie quiere que haya inseguridad nadie quiere que haya un control un descontrol de inmigración que está en situación ilegal nadie lo quiere ni los propios inmigrantes pero también es cierto y yo lo hago siempre en mis discursos procuro diferenciar mucho inmigración de delincuencia porque hay un porcentaje altísimo de ciudadanos que viven entre nosotros bueno normalmente los inmigrantes legales son precisamente los que menos desean la inmigración ilegal y es una historia de integración también de choques culturales y es que también depende de qué inmigración estemos hablando yo tengo claro que bueno los ciudadanos que vienen desde Venezuela o que están viniendo desde Chile o que están viniendo desde México conozco a muchos que vienen desde Europa del Este son ciudadanos trabajadores como los que más respetuosos y también por eso yo procuro siempre ser hablo muchas veces de esa forma de integración de Madrid donde se es un madrileño es del primer día porque es cierto y de hecho yo veo en muchos colegios y veo en muchas zonas de Madrid niños que llevan un año dos años seis años y son como uno más desde el primer día que trabajan que estudian que se esfuerzan entonces creo que la inmigración también es una cuestión de integración y dentro de nuestras competencias y obligaciones está atenderlo está atenderlo entonces cuando me dicen pues ciérrate al centro y donde abres otro porque no se cierra y se cierra se tiene que abrir en otro sitio donde lo abres es que donde tú te puedes yo entiendo que haya gente que esté preocupada pero también creo que yo no criminalizo a nadie por su origen y creo que es una cuestión de integración y también he conocido a personas que son de aquí que han nacido aquí y que no se integran y son un auténtico peligro y problema para sí mismos los primeros como son llevar ese 34 hay que hacer la pregunta de la gobernabilidad evidentemente claro Isabel Díaz Ayuso querrá sacar mayoría absoluta como todo el mundo supongo soy el único político debe ser que quiere pero sí las posibilidades de que la saque al fin y al cabo son un tanto por ciento determinado el pacto con Vox es inevitable es irrenunciable es deseable es indeseable hay barreras hay líneas rojas como las que expuso por ejemplo la candidata de PP en Extremadura para líneas ideológicas ¿verdad? para un pacto con Vox a ver ya hemos estado en coalición y esta coalición yo sí la he asumido la que no asumiría es la de tener pactos con el desastre que para mí es y lo sabe todo el mundo el PSOE y no digamos esta ultraizquierda que está destrozando desde dentro todo a todos pero claro yo quiero tener un gobierno sin sobresaltos sin cambios de criterio que pueda sacar unos presupuestos de una vez que pueda sacar desarrollos urbanísticos para que pueda aumentar la oferta de vivienda en Madrid y por tanto bajen los precios que traiga inversiones eso de ahora mismo el impuesto de patrimonio de Sánchez contra la empresa en Madrid que está haciendo polvo queríamos nosotros contrarrestarlo con deducciones fiscales para que venía capital de fuera que pueden ser madrileños que han estado fuera o ciudadanos de otras latitudes que pues ser clase media pues ser gente con recursos o sin ellos pero que traen aquí sus familias que crean empleos etcétera pues tampoco he podido sacarlas adelante entonces es que era francamente difícil de explicar sobre todo para el español que está cocido de impuestos bueno claro pero es que estamos hablando de contrarrestar la expulsión de capital date cuenta que el capital es libre que va donde está bien tratado y España nos está convirtiendo ahora precisamente en un lugar que ni queda seguridad jurídica ni confianza si a esto le añades que justo contra la comunidad de Madrid hay un impuesto de patrimonio que hacen los inversores pues se van a Portugal se van a Reino Unido se van a cualquier otro lugar porque solo hay dos países de Europa que tienen este impuesto por tanto hay que contrarrestar estas inversiones mientras yo bajo los impuestos a todo el mundo en la comunidad de Madrid que somos la única región que no tiene impuestos propios y que es donde menos impuestos se paga es que no se trata de o esto o lo otro es que se trata de bajar los impuestos en Madrid reducir trabas burocráticas nuevos incentivos fiscales deducciones entre por ejemplo bonificar el impuesto de donaciones y sucesiones entre tíos sobrinos entre hermanos ya al 50% una nueva bajada del IRPF o sea todo y además deducciones fiscales para que vengan desde fuera a traer vida a traer empresas a traer empleos esto es un motor que no puede parar la comunidad de Madrid no es una comunidad de subvención de pobreza masiva y de tener de dependencia es una región capital y humana que atrae inversión que favorece el empleo pero que no deja nadie atrás y esta combinación es la que nos ha traído hasta aquí pero si se para si se para este motor que está al servicio de España y que sufraga el 70% de la caja común de 12 comunidades autónomas para sus servicios públicos por cierto se cae todo entonces esto no puede parar tienen que seguir llegando familias hemos hecho hasta planes para familias numerosas desde otras zonas de España o sea que se venga a Madrid a tener hijos a crear puestos de trabajo a encontrar oportunidades a proyectos nuevos como pueden ser los temas digitales que van a suponer en el futuro una gran parte de la economía y van a modificar nuestros servicios públicos a mejor sin dejar a nadie atrás tenemos también planes para mayores y para personas que tienen verdaderos problemas de atención de consumidores ante las empresas los bancos y las administraciones o sea no creo en lo que es salvaje yo creo que todo tiene que tener unos contrapesos tiene que haber un equilibrio pero eso es lo que quiero y no he podido en muchas ocasiones entonces yo quiero tener este proyecto y quiero ser eficaz y además lo preguntaremos a Rocío Monasterio que lo tenemos aquí en dos días y más con lo que viene sobre esta cuestión lo que viene efectivamente y lo que viene lo que estamos viviendo no es poco desde Madrid se ve el modelo Ayuso la exportación del modelo Ayuso como deseable para el resto del PP en España desde otros lugares de España no se ve el modelo Ayuso como deseable para importarlo ¿hay sintonía sobre grandes cuestiones de este carácter de discurso de perfil etcétera que va mucho más allá porque en el fondo es reflejo de un cierto universo de valores ¿verdad? en el Partido Popular en todas partes de España yo creo que no y de hecho yo creo que compartimos unos ¿o sea que no hay sintonía? creo que compartimos bueno compartimos valores fundamentales en torno a la libertad la prosperidad la vida familia la unidad de España es cierto que no todos los discursos coinciden siempre pero creo que no conozco a dos personas que piensen lo mismo de todo todo el tiempo y lo que desde luego nosotros ponemos en marcha está el servicio de España y creo que es muy bien acogido en todo el país y así nos lo hacen saber en cartas cuando me muevo y voy a Cataluña que he ido ocho veces o voy a Bilbao como candidata que voy cerrando la lista estoy muy orgullosa de ello o cuando me he movido para cualquier cuestión y creo que la inmensa mayoría de los españoles al contrario se ven representados por este discurso de Madrid porque empiezan a perder la ilusión y las ganas en el momento en el que la España rural está abandonada el campo la familia al autónomo al que pelea al que paga impuestos al que trabaja se sacrifica y empieza a perder las ganas y ve unos gobernantes un gobierno ostentoso que hace una transformación ideológica que nadie le pidió que crea una España de bandos claro ve todo esto y como no se va pues claro que se ve representado en Madrid y así nos así acogemos a personas que vienen desde toda España buscando una oportunidad a ser vascos a ser catalanes a ser empresarios a ser libres es un discurso que yo estoy convencida que es de todos porque de hecho Madrid está hecha de todos y es de españoles así que terminamos la entrevista con un regalo ah muy bien te voy a contar tu historia el último libro es una historia de España desde Atapuerca hasta nuestros días valga la redundancia para Isabel Díaz Ayuso para después de la campaña o para la jornada de reflexión que estaría francamente bien pues un placer lo mismo digo muchísimas gracias son 22.40 21.40 en las Islas Canarias quedan de campaña tres días ya hasta el viernes y luego ya pues nada jornada de reflexión y espero que llueva poco y que todo el mundo se anime a votar y que no piense que bueno esto parece que va a ir bien Madrid es un contrapeso ahora mismo Madrid es un estamos poniendo en marcha un gobierno que está haciendo frente a una erosión evidente institucional en todos los aspectos tenemos un proyecto que necesita ser fuerte y sobre todo creo que no pueden ganar en esa balanza aquellos que odian abiertamente España y por eso necesitamos que todo el mundo pues a pesar de la lluvia a pesar de que estos días haya esos nubarrones pues se anime a votar y que lo haga como quiera a quien quiera pero desde luego a favor de España yo pediré el voto evidentemente para el Partido Popular para el gobierno nuestro pero ¿hay algún temor por el voto por correo en Madrid? no yo creo que no yo confío en los funcionarios yo confío en el sistema que nos hemos dado en el hecho de tener interventores y apoderados en todas partes a ciudadanos que están al frente de las urnas yo creo que no hay que preocuparse por ello pues nos vemos en la noche electoral Isabel Díaz Ayuso muchísimas gracias por estar aquí en el Toro Televisión en el Gato del Agua gracias mil nos vamos a la publicidad vuelven nuestros contertulios Miguel Ángel Quintana Paz Alba Vila Miguel Durán y Sergio Brabezo que es candidato por cierto en las elecciones también y vamos a comentar las cosas que ha dicho Isabel Díaz Ayuso y algunas otras hasta ahora mismo 22, 47 21, 47 casi 48 en Canarias en el resto de España también es casi 48 eso no cambia se ha marchado Isabel Díaz Ayuso y nosotros vamos a seguir con el programa como estaba previsto antes os tendré que pedir una opinión no sobre el entrevistador que sé que será buena sino sobre la entrevistada y no le preguntaré a Brabezo porque se cayó en la marmita cuando era pequeño como Belix y como era de candidato su opinión va a contar va a contar relativamente poco aunque te preguntaré también de todas formas Miguel Durán después de tantas campañas ¿cómo has vivido tú? ¿cómo lo has visto? Pues ya he vivido muchas y la verdad es que a mí esta señora me cae perpendicular tengo que decir que ¿perpendicular? Sí, vamos ¿es bien o mal? Muy bien muy bien cuando dices yo tengo entendido que esa expresión equivale a la dices cuando alguien te cae muy bien y a mí Isabel Díaz Ayuso pues me cae bien porque pienso que es una señora que se expresa con mucha naturalidad con mucha frescura en sentido positivo y diciendo lo que realmente siente y aparte yo lo que he visto en ella es que efectivamente es valiente y aplica lo que dice que quiere aplicar hasta donde puede hacerlo claro hay ocasiones en que quizá no puede que reivindique esa mayoría absoluta que le dé lo que ella ha dicho tranquilidad de gobierno es decir pues no tener sustos y poder ser ejecutora de lo que realmente piensa hacer a mí me parece que no sé está muy puesta en razón y además hay una cosa que es muy clara si pone negros si pone nerviosos a los a la gente de izquierda no digas negros no, ya te has metido en un jardín ya Durán ya te has metido en un jardín en mi pueblo cuando se dice me estás poniendo negro es que uno está hasta los colmillos de algo o de alguien pues yo creo que si esta señora pone nerviosos a los señores y señoras de izquierdas vamos bien pone nerviosos a los señores de la izquierda como bien dice Miguel Durán porque al final el discurso que hemos escuchado sobre todo en los últimos días de Isabel Díaz Ayuso sobre todo después de ese acto oficial en la comunidad de Madrid del 2 de mayo es absolutamente en clave nacional es algo que beneficia por un lado al partido al equipo de Isabel Díaz Ayuso la Moncloa ha intentado aprovecharlo lo hizo en la pandemia le salió mal perdón parece que en esta ocasión también les ha vuelto a dar la vuelta a esa campaña que siempre han iniciado contra la dirigente del Partido Popular no será que apuntan mal apuntan mal desde luego porque si una vez te sale mal la estrategia pues ya no la intentas ni una segunda ni una tercera vez pero de todos modos sí creo que ha sido un discurso ya no solo lo que hemos escuchado en esa entrevista sino en los últimos días bastante flojo y muy poco conciso sí que es cierto que Isabel Díaz Ayuso tiene la capacidad de poder vender un discurso en positivo con todas las políticas que ha aplicado en la Comunidad de Madrid pero también es cierto como hemos comentado alguna vez ha intentado irse por la tangente y no aclarar a ciertas cosas como por ejemplo lo de declarar como bien de interés cultural el asunto del Valle de los Caídos o la cuestión trans muchas veces hemos escuchado no solo a Isabel Díaz Ayuso sino también a Alfonso Serrano lo dijo aquí en una entrevista también en esta casa que quería modificar la ley trans en lo que se refiere a la inversión de carga de prueba los tratamientos irreversibles o por ejemplo que sea necesario la figura y el informe de los psicólogos o de profesionales sanitarios sin embargo en ningún momento se habla de los menores que yo creo que es uno de los asuntos más graves que conlleva la ley trans no solo de la Comunidad de Madrid sino también la ley trans de Irene Montero que al final hemos visto y aquí lo hemos podido comparar como y aquí lo hemos podido comparar como están las dos más o menos a la par y no creo que sea concebible por parte de una política como Isabel Díaz Ayuso el hablar de niños trans el hablar de niños transexuales cuando al final lo que estamos viendo lo que está sucediendo con los menores y con los adolescentes es que se les está tratando de imponer una moda y no creo que se deba asumir ese discurso por parte de la derecha tampoco ha querido aclarar muy bien esas posibilidades de pacto con Rocío Monasterio con Vox sí que es cierto que efectivamente todos los políticos y todos los dirigentes como es normal salen a ganar en unas elecciones pero lo que no se puede hacer y lo que no es concebible es que días antes de la campaña electoral digas que Rocío Monasterio se ha ido por el camino de la deriva y tres días antes de unas elecciones pues intentes desviar el tema diciendo que no quiere tener pactos con el desastre de la izquierda pero tampoco sin terminar de cerrar ni una ni otra vía lo que sí yo creo que Isabel Díaz Ayuso se ve fuerte de cara a este domingo y si no está en la mayoría absoluta va a quedar muy cerca Miguel Ángel Sergio Pafinal respecto a lo que comentabas sí, no, no porque lo que estabas comentando Alba al respecto sé que decirte que evidentemente Isabel Díaz Ayuso y eso es una de las cosas que a mí me encanta y sobre todo lo hace siempre sale a ganar y va a por esa mayoría absoluta cuando comentabas el tema de los pactos con Vox evidentemente yo te voy a ser muy sincero la situación con Vox en la Comunidad de Madrid ha sido muy complicada con Rocío Monasterio concretamente y hablo de lo que yo he vivido personalmente por ejemplo unos presupuestos que se tiraron a la basura después de más de 70 horas mirando 11.000 partidas vosotros sabéis perfectamente el enfado que yo llevaba y que yo había estado en esos presupuestos se tiraron al suelo simplemente porque Vox presentó tarde sus enmiendas unas enmiendas que llegaban a 69 millones de euros 69 millones dentro de 25.000 eso es nada luego tiró atrás algo que también dañó muchísimo tanto a proveedores como a diferentes empresas que trabajan con ayuntamientos y administraciones de la Comunidad de Madrid que es la oficina digital donde permitía y daba ciberseguridad a todas aquellas empresas que están trabajando con la administración sabemos que actualmente hay un número de ataques brutales no sabemos por qué Vox se tiró para atrás y además es que se habló en el pleno recuerdo ese pleno perfectamente también pero es que hay numerosas otras situaciones donde también lo hemos vivido y creo honestamente que eso hay que señalárselo y agradecerse también a Isabel Díaz Ayuso siempre ha sido con Vox no solamente leal le ha ayudado cuando muchos medios de comunicación y otros partidos lo denostaban le decían que no podía estar en instituciones que no podría hacer y creo que ahí Isabel Díaz Ayuso se ha portado con toda la sinceridad lo digo muy bien con Vox pero también Sergio hay otras muchas medidas que Isabel Díaz Ayuso ha sacado adelante gracias a Vox y que incluso algunas de ellas en esta entrevista las ha vendido como que ella lo ha hecho las ayudas de conciliación familiar educación para los niños hay una de las cosas que te puedo decir es que yo he estado en esas negociaciones en Hacienda y por no entrar en entresijos porque Vox no es el enemigo que tenemos enfrente y eso lo he dicho aquí en miles de ocasiones tenemos unos problemas muy graves ahí fuera y nosotros estamos uno por que por parar los pies a Sánchez eso es fundamental pero por ejemplo ahora comentabas sobre las ayudas tanto a maternidad bonificaciones a familias etcétera hay que recordar que se llegaron a pactos y no sabemos por qué yo estaba en Hacienda de cuatro pactos que tenían dos a último segundo con yo teniendo los papeles para firmar por Vox se me dijo que no en comisión en la cara que me sentó por cierto bastante bastante bueno tenemos espectadores que no son solo de Madrid estamos haciendo demasiado local sé que son entresijos de la política pero ojo cuidado porque tampoco es tan bueno lo que piensa perdona Miguel Miguel Durán enseguida Miguel Ángel primero Miguel Ángel porque no había hablado él después Miguel Durán y luego nos vamos a China eso lo quiero contar bueno yo simplemente a mí me llama mucho la atención que las discrepancias entre Vox y el PP son siempre por cuestiones desde el punto de vista del PP son siempre por cuestiones formales ¿no? un ejemplo pues en Castilla y León se hizo una propuesta que parecía consensuada con el gobierno regional que era la de hacer plantar medidas que ayuden a reducir abortos como es ofrecer no obligar ofrecer meramente ofrecer a las madres la posibilidad de hacerse una ecografía o de escuchar el latido del feto inmediatamente salió Borja Semper a decir que esto era horrible y que era nefasto y que no se podía dar esa información a las mujeres el PP luego de hecho votaría en el Senado en contra de dar esa información pero lo que me parece interesante es lo que yo decía desde el PP durante toda esa semana el problema era un protocolo que no había un protocolo en vez de enfrentarse a la cuestión moral de hacia dónde vamos queremos cada vez más abortos o queremos cada vez menos queremos que las mujeres estén informadas y entendemos que cuando estarán informadas querrán menos abortos eso es verdad o sea que que los que abogamos por esa información no lo hacemos solo porque nos guste la verdad que también creemos que además la verdad hará que las mujeres actúen de manera más correcta pero bueno en vez de entrar en ese debate sobre la verdad la información el saber el aborto está bien está mal el debate era un protocolo que si estaba el protocolo que si no estaba que es que no me he expuesto el protocolo y parece que los presupuestos ya te lo he oído varias veces Sergio el problema es que si unas enmiendas llegaron pronto que llegaron tarde yo me maravilla que siempre los debates sean formales y coincide mucho no sé si será casualidad o será intencionado coincide con la manera en la cual el PP escapa siempre a los debates morales de fondo y los valores morales de fondo son estos y yo creo que en esos valores morales de fondo es en los que hay que examinar a Isabel Díaz Ayuso yo creo que Isabel Díaz Ayuso es una persona que gusta mucho porque es verdad que desde un punto de vista performativo desde el punto de vista de actriz pública de persona que actúa en la esfera pública pues hace cosas que nos divierten mucho y a mí el primero o sea a mí que dé zascas a la izquierda como lo hace y con el desparpajo que tiene y con la gracia que tiene pues a mí me gusta y yo lo disfruto lo que pasa es que yo sé diferenciar entre la imagen y la realidad yo sé diferenciar entre pasármelo bien viendo una política meterse con la izquierda y saber que mi país va en el buen sentido porque se han hecho políticas de verdad en contra de la izquierda y es en esta segunda asignatura que para mí es la importante la otra es meramente un adorno donde creo que Ayuso falla una y otra vez ¿cuál sería el otro? el otro es el nivel de la realidad de lo que haces el otro es más el más de los hechos nivel performativo nivel fático vamos a ver la ley trans la ley trans pongo un ejemplo porque esto queda así no muy filosófico la ley trans sigue vigente en Madrid de nuevo la discusión formal no es que era tarde es que llegábamos Ayuso lleva cuatro años gobernando o sea no me metas que si la enmienda que si llegábamos la ley trans si se quiere ir en contra de ella se hubiera abrogado se ha abrogado no pues en eso suspensa y así podemos seguir hablando de performativos Miguel Durán tienes un minuto porque no vale ni china ni nada hoy es un desastre no no incluso menos mira yo realmente no aprecio a Isabel Díaz Ayuso por su capacidad escénica a mí no te gusta a mí me gusta a mí me gusta te aprecias por eso la apreciarás por eso y por otra cosa pero por eso la aprecias yo la aprecio por eso Miguel Ángel tú la aprecias por todo Miguel Ángel no me interrumpas a Miguel Durán porque si no el anuncio lo pagas tú o sea yo la aprecio pues mira tengo tantas ganas de interrumpir que no me importa yo la aprecio por todo Miguel Ángel la aprecio porque me parece una mujer que tiene fondo porque me parece una mujer que cumple lo que dice hasta donde puede porque también es verdad que un político pero si tenía el apoyo de Vox ¿cómo que no va a poder? el apoyo de Vox lo habrá tenido para determinar las cosas espera yo te ruego que me dejes mira es que no me dará tiempo a replicarte y cada cosa que dices no me dará tiempo a decir nada y al final el nivel ha dicho ya una cosa que creo que es falsa claro que podía solo me queda renunciar a mi turno podía abolirla Miguel Ángel deja que termine Miguel Ángel yo entiendo que a ti te va la gresca pero a mí no tanto un turno compartido como se llama coturno tú y yo no podríamos hacer por ejemplo un gobierno de coalición es evidente porque me estás demostrando que no acabaría es nunca una reunión del consagro simplemente porque yo entiendo algo como uno hace una afirmación y deja yo vámonos vámonos al tribunal de las aguas calle Vox vamos a ver yo si puedo te ruego que me permitas que pueda yo considero que es un mal paso que Vox a última hora no le quisiera aprobar los presupuestos a esta señora considero que es un error político y fíjate que lo digo yo que quiero que Vox y el PP se entiendan sin complejos por parte del PP que los tiene respecto de Vox y que me gustaría que la alianza entre el PP y Vox fuera una alianza capaz de echar a Sánchez dicho eso yo personalmente he considerado a esta señora que ha tenido no gestos escénicos sino gestos de acciones de contenido que le han servido para labrarse la fama que tiene y espero que coseche un triunfo acorde con esas actuaciones que ha hecho Miguel Durán turno y no hay coturno no hay coturno porque hay que ser a la pudilla te puedo reconocer que me sería difícil contestar porque no has dado ningún argumento Miguel has dicho a mi me parece un error político no aprobar los presupuestos pero di por qué porque es un error político porque es que hay motivos es que no vamos a lo formal vamos a lo formal mira mira en pantalla esa composición es exactamente la imagen misma del coturno es decir el turno compartido a mi se me dan tiempo a mi se me dan tiempo a la vuelta ni China ni nada Vinicius ¿está todo el mundo hablando de eso? pues Vinicius y con nosotros de inmediato para hablar de esta cuestión digamos de lo importante que no es desde mi punto de vista perdóneme el fútbol sino la polémica sobre el racismo nacional con nosotros a Winfubea que por cierto es de una plataforma de afros por ayuso entre otras cosas ¿verdad? guineano y además que ha trabajado mucho este asunto y nos vamos a pelear un poquitín para que sea usted contento y siga mandando correos al club de amigos que los vemos todos con muchísimo cariño publi y a la vuelta a esta historia 2306 2206 en Canarias me pasa a Angelova una última hora que dice competición ordena el cierre parcial de Mestalla por los insultos racistas a Vinicius mire ya hemos quedado en que no vamos a opinar ¿verdad? aquí hay una cuestión de fondo y la cuestión de fondo no es deportiva es una cuestión digamos lateral ¿verdad? sino el hecho de que se haya convertido este incidente en munición de campaña política rápidamente recuperada por la izquierda para blandir el eterno argumento del racismo estructural en España por parte de la derecha y de la extrema derecha o sea ¿de verdad? los que discriminan a los niños que quieren hablar español en Cataluña nos estarán diciendo eso sí de verdad bueno entre otras cosas para examinar este asunto tenemos hoy en la mesa a Abuinfubea muy buenas noches ¿cómo estás? una noche es un placer estar contigo y es un honor y nada te leo o sea que los libros que escribes no sé si lo dices como advertencia o como yo lo digo para que sepas que un buen escritor tiene humildes lectores ah eso está bien eso está bien él también él también es escritor y él ha sido uno de los que más más activos de las firmas más activas digamos en la construcción del mundo afro en España en España en particular si te parece para hablar particularmente de lo que ha sido el caso Vinicius y su transformación en argumento político vamos a ver un trabajo que nos ha preparado en redacción Miguel Gutiérrez y luego lo comentamos Vinicius recibió insultos racistas en Mestalla y la polémica no deja de crecer el Real Madrid ya ha denunciado ante la Fiscalía lo ocurrido y esta ha abierto una investigación la Policía Nacional ya ha detenido a tres de los cientos que profirieron insultos racistas contra el futbolista del Real Madrid el odio contra Vinicius por parte de las aficiones rivales es un hecho cuatro miembros los del Frente Atlético han sido detenidos por colgar de un puente cercano a Valdebebas un muñeco con la camiseta de Vinicius a finales de enero antes de un partido entre ambos clubes sobre lo ocurrido en Valencia desde Brasil hablan incluso de conflicto diplomático con España y dibujan una situación de racismo estructural en nuestro país el embajador ha pedido reunirse con la Fiscalía con el Ministerio de Igualdad con la Real Federación Española de Fútbol con la Liga y con el propio Real Madrid para que se tomen las medidas más contundentes creen en Brasil que estas conductas no son perseguidas en España el ejecutivo brasileño se plantea incluso que la policía impulse un expediente internacional la portavoz del gobierno de España ha rechazado estas acusaciones sin embargo la otra parte del gobierno hace suya las tesis de Lula y trata de sacar rédito político de lo ocurrido el Ministerio de Igualdad de Montero ha firmado junto al Ministerio de Igualdad Racial de Brasil un manifiesto en el que señala que el racismo es estructural que lo ocurrido no es un hecho aislado y que se ha de actuar con severidad Iglesias también se ha sumado al oportunismo político de Podemos el problema es el auge del fascismo que es algo muy normalizado en nuestro país y muy tolerado en el fútbol la formación morada incluso ha anunciado una nueva ley que vamos a acelerar los trabajos para que cuanto antes nuestro país tenga esa ley contra el racismo que nos permita combatir este problema social de una manera más estructural así es como la izquierda ha hecho una cuestión nacional e internacional de algo que solo ocurre en ocasiones en los campos de fútbol y que podría resolverse con la identificación de los aficionados y con la aplicación de la legislación vigente En fin ¿tú cómo lo ves? Bueno yo creo que aquí hay varios varios argumentos aparte del oportunismo de algunos partidos que están en campaña electoral y lo que hacen es utilizar además contradictoriamente porque el Ministerio de Igualdad tenía que haber instado a la Fiscalía para que las decenas de denuncias que puso el Real Madrid y Vinicius se van a cabo pero si le hubiese puesto el mismo interés a los negros que al tema cuero pues quizás hubiésemos tenido otro tipo de solución También es verdad Claro pero si el Ministerio lo único que hace es enfocar la igualdad en un sentido exclusivo y extremo llegamos a estas situaciones donde el que está gobernando le exige a los que no gobiernan que hagan algo que ellos tienen que hacer eso es una cuestión principal eso es una cuestión clarísima porque se supone que la señora Rita Bosado es directora de un órgano del Ministerio de Igualdad dedicado a perseguir eso se supone que el señor Antumito Asillé es el director de otro órgano también para eso se supone que la propia Irene Montero también en el Ministerio o sea es decir se supone que todas esas personas que están hablando ahora con Lula tienen alguna responsabilidad en el gobierno de España para impulsar porque Sánchez dijo que la Fiscalía era él no es otra cosa que lo dijo entonces ¿por qué no ha hecho eso? eso es una parte otra cosa es el delegnable actitud no de los campos de fútbol porque al final como decía López Vega las cosas que son de comer son de la vida es decir el racismo no está en los campos de fútbol es algo que está pero no en España en el mundo decir que España es un país exclusivo eso no es pero es una realidad de que en este país yo me acuerdo cuando nos sentamos con el señor José María Aznar para impulsar la ley 62 para 2003 la ley de igualdad de trato que es la que posibilita la existencia del Ministerio de Igualdad y ya se hablaba de la discriminación por origen racial y étnico las leyes que se impulsó con la derecha con el señor Rajoy con Gustavo de Ristec y otra gente en esa misma dirección vamos a la historia de España que a ti te gusta mucho en el año 81 Adolfo Suárez que era un tío de izquierdas emitió una ley de reparación y reconocimiento para la población de Guinea Ecuatorial que había sido en la hispanidad o sea hay un montón de legislación en España que tienen que ver con eso no hay una voluntad por parte del fútbol y de las instituciones que llevan el fútbol porque ya vimos el caso de Samuel Eto'o ¿te acuerdas? Sí, sí, perfectamente Lauri Cunningham ¿te acuerdas? Erwin Congo Tren Valencia bueno, hay un montón de jugadores históricos en el caso de Erwin Congo el presidente del Real Club Deportivo Santander le obligó a pedir perdón por denunciar el racismo por lo menos Vinicius está teniendo suerte de que nosotros estamos hablando de eso aquí ahora dime una cosa dime una cosa voy, vamos a ver yo recuerdo muy bien cuando un fan de Steffi Graf saltó al campo y apuñaló a Mónica Seles apuñaló le insultó la apuñaló hasta qué punto estamos hablando de un problema digamos de carácter ideológico o que se quiere convertir en tal que es racismo o de un problema específico de aglomeraciones de masas que es una cuestión de orden público porque la diferencia es muy notable no, los que quieren convertir este tema en un tema político-electoral son los que el día 28 creen que van a perder y tienen la última opción de utilizar esto es decir lo que lo que se está lo que es claro es que si hay una si hay una fiscalía en España contra el racismo es decir si existe la catedral de Santiago porque existe Santiago o sea no puede haber una fiscalía contra el racismo si no hay racismo es una contradicción pero lo que nosotros estamos demandando no es esta utilización de algunos sectores para manipular cuando han tenido cuatro años para gobernar para hacer esos cambios y al último momento es cuando se les ocurre hablar con Lula y hablar de estas cosas a mi me parece enseguida dejo hablar a los contretulios porque a mi este tema me tiene particularmente calentito pero lo que me parece realmente asombroso es lo de hoy que deciden acusar o detener a los que colgaron hace cuatro meses a los que colgaron un muñeco en un puente hoy después de cuatro meses ¿por qué ha salido este asunto? porque el tema me parece un postureo de verdad claro porque el gobierno porque el gobierno insisto lo mismo porque el gobierno a través del Ministerio de Igualdad ha usado ese espacio en una dirección muy concreta en una dirección es decir el género la clase y la raza son cuestiones de España las diferencias en España no son solamente de género y nacionales Cataluña y el País Vasco hablando de ello 48 horas del día o en el caso de Irene Montero con su ministerio está haciendo el gobierno toma esta decisión de detener a unos señores cuatro meses después y que han esperado como dices tú todo el tiempo porque estamos en una coyuntura electoral simplemente es eso Miguel Ángel Alba Sergio Miguel ¿qué percibir vosotros? bueno yo le quería preguntar no sé si te puedo tutear ¿crees que España es un país racista tal y como se está comentando y precisamente como el debate ha llegado también a la política y se está poniendo un manifiesto que España es un país racista no sé si compartes esa opinión es que no es mi opinión el señor el ministro Fernández que es ministro de Rajoy tiene un informe muy bueno si quieres entrar en internet en los ministerios donde la pregunta se responde por sí solo no es que España sea un país racista es que el racismo como otras hacen yo me acuerdo cuando tú y yo éramos niños había algunas cosas que se podían decir en público sobre las mujeres hoy día no ¿por qué? porque ahí viene una conciencia social o porque hay un movimiento que lo impulsa en el tema de si España se refiere a cuando éramos niños el y yo no tú tú eres mucho más reciente bueno yo me acuerdo por ejemplo cuando España hizo el mundial 82 cuando Naranjito ¿te acuerdas? Alba no se acuerda vale bueno fue cuando llegaron los grupos ultra racistas ingleses a España en ese mundial y la policía los perseguía y los pero luego ¿qué ocurrió? Wilfred cabrón recoge el algodón se convirtió en algo normal y la culpa de todo eso la tuvieron los propios jugadores negros porque legitimaron eso televisión española preguntaba a Wilfred oye Wilfred has escuchado los insultos racistas no no yo me dedico a jugar solamente soy un deportista y toda la grada escuchaba eso ¿qué ocurrió? que eso se convirtió en algo normal y se normalizó llegó el tema de Samuel Letó y ningún jugador del FC Barcelona se marchó con él se marchó solo pero al mismo tiempo ¿pero fuera del mundo deportivo? ¿cómo? fuera del mundo deportivo bueno te invito a que leas a este señor y tiene algunas obras sobre eso nada que ocurre en el campo está fuera es parte de la sociedad no hay Darwin por ejemplo no hay nada que exista en este plató que no esté fuera en Madrid yo creo que el ejemplo magnífico que hemos tenido en la entrevista del magnífico trabajo de la presidenta Isabelía Zayuso lo está expresando la realidad no está encerrada en un campo o en una habitación es parte de la sociedad pero donde va Alba me da la impresión creo yo o al menos es lo que yo lo que yo lo que yo quiero entender y que te lo quería preguntar expresamente es que no es lo mismo decir hay racismo en España que España es un país racista ostras hay una diferencia evidente pero claro ahí en la dialéctica yo creo que Alba si tú es como si es como si yo pregunto por ejemplo en algunos lugares de España que Miguel y yo conocemos perfectamente cuando se decía que había una discriminación una persecución a los hablantes de castellano hombre Cataluña no es un país racista ¿eh? claro entonces al final nadie podía decir nada porque porque lo que claro lo que hace el otro es sentir tomar el todo por las partes había claro tú pones Manuel y Chocolatero y vienen los mosos y te dicen que estás provocando a la población es lo mismo si un negro dice que tal no no es que usted está provocando decir que España es un país racista si usted lo que tiene que hacer es si pero no vienen los mosos ¿qué es la diferencia? digamos que es que no hace falta no objetiva yo lo que me creo es que objetivamente en España hay discriminación institucionalizada porque son los propios poderes públicos las que la amparan y es el caso de la discriminación por razón de lengua en Baleares en Valencia cada vez más en Cataluña por supuesto pero se puede denunciar es decir cuando tú puedes denunciar no puedes denunciar ¿qué es la diferencia? cuando vieron los mosos tú lo denuncias porque se denunciaba no pero se denunciaba que ponía modelo chocolatero ya pero no no viva España mira Lula que deje de llamarte yo por favor no tienes ahí al teléfono yo quisiera decir una cosa que por lo menos en mi experiencia en mi modesta experiencia creo que puede tener valor yo sé lo que es la discriminación padecida es decir en términos de discriminado no a nivel personal no en el plano personal si se quiere pero sí como colectivo el charnego no 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 ah bueno coño claro ya perdóname me refiero me refiero a mi discapacidad yo he percibido lo que es discriminación yo he percibido como en una sociedad de los años 70 o de los años 80 se tenía una determinada concepción sobre las posibilidades que teníamos las personas con discapacidad respecto de los que ya supuestamente sois normales yo eso lo he padecido pero nunca se me ocurrió pensar que España yo yo nunca le hubiera dicho al conjunto de la nación que era una nación discriminadora era una nación que tenía determinadas asignaturas pendientes en relación a superar esa situación y punto pelota a mí que venga un tío un imbécil que no conoce España por ejemplo de Estados Unidos oí ayer que un organismo no recuerdo cuál empezaba a plantearle a España si España era un país racista por razón de la raza negra y yo pensaba Dios mío esta gente tiene el cuajo suficiente después de todo lo que ha pasado en Estados Unidos para pedirnos cuentas a nosotros ahora respecto de cómo tratamos nosotros a la gente negra en el 18 los esclavos de allí se pasaron a no español pero Javier mal de muchos consuelo de Guinea claro porque es que al final hay una sentencia y Miguel es abogado del Tribunal Supremo donde dice que a los negros hay que cachearles por su color está allí hay que buscar eso hay que conocer la historia de España es que la gente a veces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional de 1992 Quisiera que me permitáis acabar el racional Es algo que en 1992 y además los abogados Tampoco está tan lejos Felipe González con la famosa pata de la puerta de Corcuera Tampoco había nacido Hablando de discriminación es que es tolerable yo tengo la obligación de tolerar que cualquier gilipuertas por lo que ha pasado con Vinicius me diga a mí incluyéndome a mí que yo pertenezco a un país racista o mucho más que el gilipuertas del señor de Podemos el ex Coleta venga a decir que esto no es un problema solo de racismo sino que es de fascismo un tío que seguramente de fascismo ha leído bastante menos que muchos y en particular que yo que he leído mucho sobre fascismo por ejemplo he leído bastante a Stanley Payne que no creo que sea una persona sospechosa de falta de objetividad se puede tener que tolerar yo tengo que tolerar de verdad que a mí me incluyan en toda esta patulea en todo este montaje aquí sí que vale la palabra performance Miguel Ángel que se ha montado alrededor del tema Vinicius porque unos cuantos en el estadio de Mestalla unos cuantos que no ni muchísimo menos toda la gente han hecho lo de llamar mono a este señor pues de verdad me parece absolutamente exasperante me parece totalmente exacerbado creo que además yo no voy a seguir no lo he hecho pero lo voy a hacer voy a acabar aquí hoy yo no voy a hacerles el caldo gordo a toda esta gente que nos pone delante el foco para que piquemos yo no lo voy a hacer porque Vinicius si quiere estar aquí que esté y si no quiere estar aquí que se vaya con viento fresco porque tanta paz lleve como deja a mí me importa como se nota que no eres del Madrid no, no, no perdona si yo he sido de un club ha sido del Madrid pero es que lo digo de Vinicius y lo digo de quien sea un señor que está ganando pasta por un tubo o sea que si tú eres negro y eres millonario tienes que dejar que te insulten no, 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 no Aguin yo no digo eso claro no, no que a mí si fuera mujer todo el mundo diría ¡ah, feo, machismo! no, no, no no, no no, no no me tomes el rabano por las hojas no, no yo te entiendo Miguel pero lo que digo que a mí no me gusta que a un tío le llame mono si esto le puede pasar a Vinicius imagínate al chaval que vende CDs en la calle pero que evidentemente un tipo que es millonario que tiene tanto dinero lo que pasa voy vamos a ver pero yo no tengo que soportar que a mí me llame el racista España es un gran país España lotaba potencia España es un país eso era con Franco iba a decir una palabra otra vez España es un país fenomenal ah, ibas a decir cojonudo eso pero el hecho de que España es un gran país es que esas personas negras y otras razas en un momento en que la idea de España está en cuestión tienen un sentido de pertenencia y de amor a España y eso significa que defiendan el vivir en España no como unos tipos de segunda regalados ni que vayan por ahí no, no es decir alguien que realmente defiende el proyecto y el proyecto de España tiene que ser capaz de cuestionar esa realidad la mayor parte de gente de España no discrimina ya a los negros por ser negros pero es que no se ha dicho es que eso es lo que se está diciendo eso lo dice lo ha dicho el coleta es lo que está diciendo pero es justamente a lo que se refiere Miguel yo no quiero eso pero es que yo no tengo por qué estamos en una coyuntura electoral y porque estemos en una coyuntura electoral no podemos dejar que maten a las mujeres o a los hombres porque bueno como hay elecciones vamos a dejar que el coleta está diciendo cosas para sus elecciones y para su electorado y además él miente porque no fue Vox ni el PP ni la derecha los que mataron el genocidio en Ceuta y Melilla en agosto no fueron ellos no fue Vox ni el PP quien trajo el racismo es una mentira esa idea de que todo estaba muy bien hasta que llegó Vox que es lo que él quiere decir claro eso es una mentira pero esa mentira la saben todos los negros los negros no son tontos saben que están tratando de usarlo porque los que hemos conocido desde el famoso español de Franco ha muerto hasta Pedro Sánchez sabemos que en todo ese proceso ha habido de todo y que no existía Vox no existía no existía el PP no existía el NC Popular o sea la idea de que la derecha es la mala malísima que ha traído todo el mal que es lo que se subyace de fondo pues es una historia mentira y realmente falsa yo lo que sí que diría y déjenme leer una parte porque creo que tu asociación en concreto pero fundaciones gremios etcétera creo que juega un papel fundamental en lo que quiero leer y es una de las partes de su libro que es el hombre dice el hombre andaluz no es un hombre coherente es un hombre anárquico es un hombre destruido es generalmente es generalmente un hombre poco hecho luego continúa y vuelve a decir ya lo he dicho antes es un hombre destruido y anárquico si por la fuerza del número llegase a dominar sin haber superado su propia perfección destruiría a Cataluña Puyol Jordi Puyol y ahí ¿por qué digo que jugáis un papel muy importante? porque con estos hechos que hemos visto de racismo evidente de discriminar a una persona por cualquier tipo de razón en este caso racial yo sí que diría no os dejéis manipular y solamente mirar sobre una cosa en concreto que ha pasado en un campo de fútbol sino aprovecharlo para decir ojo todos los ciudadanos lo que queremos es ser iguales frente a la ley y tener tener siempre el mismo respeto por parte de todo el mundo ni más ni menos ser iguales sí pero hay que hacer un debate riguroso ¿sabes? eso una merienda de blancos no sirve hay que hacer un debate riguroso ¿qué significa una merienda de blancos? es un sitio donde los blancos hablan donde los hinchas del fútbol de la ciudad 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 son tan españoles como tú en igualdad tienen que tener derecho a decir que de que esa imagen general que tiene la derecha de que todos los negros son de izquierda es falsa es falsa pero claro como la derecha no tiene un proyecto para estos negros pues se acaba el coleta cogiendo el balón metiéndoselo en la mochila y metiendo la canasta porque los demás están mirando entonces hay que permitir que la gente en este caso con este caso de Vinicius pero ha habido muchos anteriores que nos acordamos en el que se habrá un debate social y donde la gente no tenga complejos no hay que tener complejos de defender a pero si el coletas tiene derecho a decir que yo por pertenecer a España por ser español y porque España es un país racista y fascista si él tiene derecho a decir eso yo tengo que tener derecho a decir que él es un verdadero gili bueno eso gilicoletas y el ángel a ver tres cosas intentaré que muy breves cada una de ellas primera en España hay asesinos si España es un país asesino no en España hay ladrones si España es un país ladrón no en España hay prostitutas si España es un país prostituido o prostituidor no yo creo que esto se resuelve si en España hay racistas si España es un país racista no es muy sencillo yo sinceramente no veo por qué tenemos que cambiar un poco esa lógica no sé si estás de acuerdo conmigo totalmente Miguel está de acuerdo conmigo yo estoy de acuerdo contigo está Miguel Ángel desplegando esta es la uno la primera es esta yo creo que haciendo un análisis lingüístico de este tipo vemos muy claro de qué estamos hablando cuando decimos España es un país racista diríamos lo mismo España es un país asesino y luego cuando nos dicen pero por qué ah porque hay tres asesinos o más por desgracia hay muchos más asesinos y la muerte por cierto matar es mucho más grave con todo lo grave que sea el desprecio de una raza pero nadie dice ah pues como es gravísimo lo de matar España es un país asesino yo creo que solo analizando el lenguaje con un poco de concreción nos damos cuenta que la frase España es un país racista apoyada en que haya unas cuantas personas que profieran insultos racistas es falsa no se puede hacer esa traslación es así de sencillo segundo punto pero ese es el debate que estamos aquí hablando bueno es el debate cuando se plantea desde el gobierno en términos de España es un país racista o se plantea en términos de que lo hacen más complejo pero viene a decir lo mismo España es un país estructuralmente racista esto de la estructura viene a decir lo mismo lo que pasa es que lo complica un poco más suena como más intelectual pero quiere decir lo mismo porque curiosamente si fuéramos estructuralmente racistas todo sería racismo incluido el gobierno que dice esto entonces nadie ni siquiera sabríamos criticar el racismo es lo que decía Vinicius en su tweet o sea esto no es una cosa que me estoy inventando yo Vinicius decía que España estaba quedando ante el mundo como un país racista y yo creo además ahí sí que es performativo en otro sentido cuando tú dices siendo un millonario con un montón de seguidores en Twitter eso estás contribuyendo a que esa idea cunda Vinicius estaba con mala voluntad o con buena voluntad pero cuando tú dices siendo un millonario al que leen millones de personas que España es un país racista estás contribuyendo a que la gente tenga la idea de que España es un país racista entonces yo lo siento pero yo al señor futbolista este Vinicius que es futbolista que es negro que gana mucho dinero me da igual sea quien sea si lo que dice es una falsedad yo se lo tengo que replicar y eso lo replico yo creo que a Vinicius me ha recordado mucho a estas señoras que pedían castellano para sus hijos y esa es la misma respuesta que recibían simplemente que en catalán y con buenas formas y con su prioridad molar pero claro como eran unas señoras que salvo esta casa que les traía para darles micrófono nadie más les daba micrófono y que tenían que hacer irse y decir alguna burrada respecto al autor que ha dicho si dicen burradas y dicen España entera es un país que está obligando a que nuestros hijos no puedan estudiar catalán tendremos que decir que también es falsa porque no es ni España entera ni Barcelona entera ni Cataluña entera es la generalidad de Cataluña y definir las palabras correctamente no es nunca un error lo siento y algunos nos dedicamos a eso somos los filósofos entonces lo siento pero voy a reivindicarlo voy a reivindicarlo porque me parece esencial y se lo voy a reivindicar sobre todo obviamente antes que una persona que tiene tres seguidores en Twitter a una persona que tiene millones de seguidores en Twitter pero no cambiamos el tema estamos dando la vuelta al tema no, no estoy cambiando ningún tema estoy hablando exactamente siempre del mismo tema Vinicius cuando hace esta soberación lo hace mal si el único tema es decir hay que mal llamar mono a una persona en Mestalla pues es que se nos agota el discurso pues sí qué mal llamar mono ay qué mal ay sí pues a mí me parece mal pues a mí peor ah no pues yo soy más antirracista que tú a mí peor no vamos a ningún lado hay que mirar todo el conjunto eso también nos dedicamos los filósofos entonces punto uno es decir España es un país racista como ha dicho Vinicius es un error categorial y el que lo dice contribuye es una falsedad es una falsedad pero además es una falsedad que contribuyes a expandir cuanto más poderoso eres y en tanto en cuanto este señor en la opinión pública es poderoso y pertenece a un club de fútbol muy poderoso hay que resaltárselo punto dos punto dos es el uno claro bueno tú eres el que estímulo que se me discutiera tú eres el que estímulo que se me discutiera punto dos ser racista está mal está fatal insultar a la gente está mal está fatal insultar con asuntos racistas homófobos etcétera está mal por supuesto ahora todo lo malo en el mundo hay que prohibirlo esa es una pregunta muy interesante es más todo lo malo en el mundo hay que prohibirlo en todas partes porque entonces vamos a hacer un estado totalitario esa es la excusa de los totalitarios esto es malo ergo lo prohíbo claro hay tantas cosas malas en la vida que yo ahora ya he levantado un poco el tono de voz a lo mejor es malo tendría que haberme puesto una multa y yo ahora cuando llegara a casa estaría en mi multazo totalmente de acuerdo contigo que antes yo a lo mejor dijera una palabra encima de la de Miguel pues también estaría mal otro multazo claro y en el campo de fútbol todos o sea no voy al fútbol pero me encantaría disfrutar un montón viendo un partido de fútbol con toda la gente en las gradas portándose de manera versallesca con sus pañuelos de encaje pasándose la tacita de té de porcelana con una calma sería muy divertido para mí te lo garantizo y como no voy al fútbol yo no lo padecería pero es eso un partido de fútbol yo la primera vez que fui al fútbol que fue una cosa infantil porque yo también era infantil pero vamos yo iba a verlo me dejó asombrada asombrado el nivel de violencia verbal o sea que no estoy hablando o sea yo ver a que le estaban llamando unas señoras de 40 años las madres de los niños en cucaracha al árbitro me dejó impresionado porque yo no sabía que convivía con esa gente en las calles y digo pero si esta señora podía estar en la frutería delante de mí y no a mí todo eso pero luego con el tiempo he entendido que a lo mejor no lo sé esto es un tema amplio pero a lo mejor tiene que haber válvulas de escape y a lo mejor no hay que prohibir todo lo malo y a lo mejor en ciertos contextos ciertas cosas malas y son malas es que no estoy diciendo que sean buenas porque si no fueran malas no es parte de mi razonamiento a lo mejor en ciertos contextos las cosas malas las que he citado antes también a lo mejor la prostitución a lo mejor las mentiras a lo mejor todo eso en algunos casos concretos señoría vaya concluyendo bueno esta era la segunda esta era la segunda tercera tercera y última es muy rápida la tercera es muy rápida la tercera es muy rápida es que es un tema profundo reconozcamos si ya lo sé pero no hay que hacer una conferencia y cada intervención es profundísimo si las doy gratis encima las conferencias a ver es un tesis doctoral es un tesis doctoral yo creo que es un buen planteamiento para una tesis tercer punto último y es muy sencillo es una cuestión comparativa es decir yo se ha detenido ya creo a las cuatro personas que se han identificado como proferidoras de estos gritos supongo que habría más porque si fueran solo había más serán cuatro de los que han podido a cuatro los han detenido ya yo hace unos meses vi a unas chicas al lado de una secretaria de estado la de igualdad diciendo deseando la muerte para Abascal para Santiago Abascal bueno yo creo que un insulto está muy mal pero una amenaza es peor porque una amenaza incluye el insulto te desprecio y además te pongo bajo amenaza te pongo vale han detenido a estas chicas que estaban con la ministra de igualdad con la secretaria de igualdad y tenemos las fotos y son claramente identificables además basta ir con a ver amigas tontorronas a lo mejor las tontorronas son muchas pero bueno amigas de la Ángela Pam toma estas ya está detenidas ¿ha pasado? no ¿por qué? porque resulta que aquí hay algunas cosas que son muy graves y se persiguen a los dos días o al día o las 24 horas y hay otras que no pasa nada y eso es también una injusticia que hay que denunciar es una injusticia es un agravio comparativo terrible si resulta que solamente algunas cosas son punibles y otras no entonces ya cambia todo el asunto y a lo mejor mezcladas las tres que he dicho a lo mejor estamos solo y que no ha venido de Júpiter y que no lo ha creado Vox ni tampoco lo ha creado el PP sino que existe entre nosotros y entonces lo que yo estoy diciendo y lo que tenemos que entender todos es que para muchas familias más españolas que muchos municipios alcaldes que llegaron hace dos días de Granada son alcaldes y los negros llevan viviendo allí en Torrejón o en no sé dónde 50 años y son tan españoles como ellos entonces cuando sucede una cosa como esta lo que no tenemos que hacer es coger el balón y replegarnos sino decir vamos ¿qué mecanismos legislativos hay en España? Muchísimos he dicho tenemos que pensar siempre en la ley no me hagas debate nos vamos a la publiciosía y 39 yo creo que terminará ¿qué iniciativas políticas hay? yo te he dicho que nosotros nos sentamos con el señor José María Aznar hizo un magnífico transposición de la ley central de los 2003 y no hay ningún coleta ni ningún izquierdista ni ninguno de estos es decir la idea de que solamente pueden hablar de racismo a la izquierda es un complejo que tiene la derecha y que la derecha tiene que superar que ellos pueden hablar de eso y pontificar sobre eso y sentar cátedra pero admitiendo que España como decía Rajoy España de los españoles ¿no? es decir que existe una realidad y no que no existe ¿pero qué realidad? y Esparza y Esparza lo comprende muy bien porque los que vienen de otras zonas de España donde la idea de España está en cuestión comprenden perfectamente todos estos debates porque siempre es lo mismo yo hago algo pero tú no puedes hacerlo porque eres un victimista porque quieres imponer la idea de España aquí porque quieres imponer la lengua y al final eso acaba en que es la barbarie y España no es la barbarie es una gran nación un gran país no estamos diciendo que España es un país racista para nada pero sí tiene los mecanismos para que eso se acabe y quiero aquí decir que el día 28 la gente tiene mucha posibilidad de expresarlo y mucha gente inmigrante y mucha gente extranjera mucha gente negra que va a votar a la señora que tú has entrevistado aquí antes y no para nada ellos van a dejar de denunciar su agravio racista por supuesto por más ambas que baile hay que castigar a la publicidad no hay que castigar todos los insultos en el campo bien sabes Miguel Ángel Quintana Paz el tiempo no es elástico ya quisiera yo pero no lo es ni elástico ni reversible sí que lo es muy bien Faye muchísimas gracias por estar estrense con nosotros aquí en el gato del agua un placer oye volverás a pelearte con Miguel Ángel nada más yo creo que hay que venir para refutar algunas ideas que como decía Paco Martínez Soria en Rusia rusos filete ruso y rusas pero se puede refutar y es bueno para todos ¿vale? por cierto que ni el filete ruso ni la saladilla rusa se llaman así en Rusia pero esto es otra historia gracias fuera de la antena te voy a contar a la public a la vuelta que nos vamos a Melilla venga solo queda Vox para defender al hombre a nuestros hijos varones para defender mujeres fuertes valientes para acabar con el adoctrinamiento en los colegios con convicciones poderosas y con principios se puede llegar lejos 23.42 22.42 efectivamente hasta aquí hoy se ve el jeza yuso pasa mañana estará Rocío Monasterio así que campaña 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 bueno hemos traído aquí a William Faye porque él ha llamado esta mañana para decir oye que yo quiero contarlo también claro pues y es lógico claro si es que en fin España tiene la historia que tiene y yo insisto en lo que hemos hecho en la editorial es decir racismo estructural no hay y la utilización política de un hecho racista para convertirlo en argumento ideológico como siempre para excluir a la mitad de la población pues es mentira y es criminal también pero bueno esto es otra historia Miguel Ángel Quintana Paz se había quedado con una cosa en el tintero curiosamente a ver es que ha acabado diciendo nuestro invitado que es que la derecha tiene que atreverse a hablar de estos temas yo creo yo no me considero una persona de izquierdas y ha hablado de estos temas y hablamos de estos temas o sea una cosa es que tengamos que hablar que es lo que parecía decir él tengamos que hablar en el sentido de reunirnos en un sitio para sacar otra ley que ponga que prohíba en otro sitio hacer unos insultos y entonces después de los insultos racistas tendrán que venir los insultos homófobos y luego los insultos que ya están que ya están ya están todos y luego no encontrarás discapacidades entonces no podemos decir imbécil ni estúpido ni tonto entonces al final vamos a hacer una sociedad en la cual lo malo porque insisto es que parece que cuando hablas así estás diciendo que llamarle a alguien estúpido es bueno no llamarle estúpido es malo llamarle bueno es muy malo llamarle maricón de mierda es malo sí pero todo eso que es malo la pregunta es tenemos que prohibir todo lo malo y poner leyes contra todo lo malo yo creo que no es más yo creo que llega un punto en el cual tanta prohibición lo fomenta porque lo conviertes en algo subversivo lo conviertes en algo nos manda nos manda un amable un amable espectador nos manda nos manda una fotografía de España en los años 60 creo recordar que fue en las cortes porque había cortes había cortes creo que la podemos ver que son los procuradores de Guinea Ecuatorial en las cortes en las cortes de la época de Franco cosa que conviene conocer porque la gente más joven y al vayan y le cuento claro esto no lo vivieron ni de 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 españolas había procuradores de todas las provincias Guinea Ecuatorial antes de ser independiente pues la descolonización y la independencia fue siendo ministro Manuel Fraga por cierto que tiene unas fotos muy graciosas verdad y también el Sáhara el Sáhara español que tenía sus procuradores en cortes lo queríamos lo queríamos contar bueno yo yo me quiero ir a Melilla sí o sí o sea que lo de Melilla hay que contar lo de Melilla lo de Melilla es extremadamente grave ¿por qué? porque vamos a ver ya es grave el hecho de que un golfo que ya había sido condenado por golfo sigan haciendo golfadas las mismas pero es que además aquí hay cada vez más conexiones que pintan fatal claro bueno vamos a ver lo último al respecto nos lo cuenta Beatriz Dávila y ahora lo comentamos al menos 10 detenidos que han quedado en libertad y más de una decena de registros en los que se han encontrado papeletas y grandes cantidades de dinero eso es lo que deja por el momento la operación policial en Melilla que trata de esclarecer el fraude masivo de compra de votos por correo en la ciudad entre los detenidos el yerno del propio líder de coalición por Melilla y el número 3 de la candidatura y actual consejero de distrito juventud y participación ciudadana todas las sospechas se centraban en la formación de Mustafa Abert-Chan líder del partido y condenado en el pasado junto a miembros del PSOE por la compra de votos por correo para los comicios al Senado en 2008 la sede de su partido que mantiene notorias vinculaciones con el reino marroquí también ha sido registrada las pesquisas de la investigación que permanece bajo secreto de sumario intenta determinar si la red pudo haber sobornado a funcionarios de correos para sacar los votos de Melilla y distribuirlos en oficinas del norte de España también en Barcelona según fuentes policiales los detenidos formaban parte del escalón más bajo de la red una que ha sido calificada de criminal que en sus filas incorporaba a traficantes de hachis y machacas es decir comerciales de la banda y cuyas agresiones y amenazas han sido denunciadas por varios vecinos durante estos días claro vamos a ver y hoy en el consejo ha sido hoy cuando ha salido Isabel Rodríguez diciendo que esto lo que demuestra es el carácter garantista ostras ya o sea hemos detenido a cinco atracadores en el banco de la esquina lo cual demuestra el carácter pacífico y seguro de nuestra ciudad que quiere usted que le diga la gente se ha mosqueado mucho y con el asunto del voto por correo más creo que era el debate el que publicaba hoy el gráfico del aumento del voto por correo en toda España y claro ya huele porque como bien explicó aquí el otro día la joven de Alcuadras el único agujero real que tiene el voto en España es precisamente el voto por correo dice el debate dice el debate que esto coincide con los votos que van a ser de la derecha bueno pues a lo mejor pero el gráfico que lamentablemente creo que no lo vamos a poder ver pero que era muy significativo del aumento de peticiones del voto por correo no ha sido solo por Miguel Durán no no verdad ha sido por más gente y ya sabemos lo que hay en fin bueno Alba de última hora bueno me parece gravísimo lo que está sucediendo en Melilla y sobre todo que esto se haya detectado por ese aumento masivo de las peticiones de votos porque se han pasado que si no porque se han pasado se les ha ido la mano se les ha ido la mano había aumentado un 20% las solicitudes del voto por correo se habrían triplicado de 60.000 personas registradas 10.000 votos por correo para que os salga Isabel Rodríguez en una rueda de prensa en el palacio de la Moncloa y diga que bueno en fin que esto es robusto lo que está claro es que esto tiene que mirarse con lupa el Parlamento Europeo debe investigar si hay presuntas injerencias de Marrocos como parece que así es porque al final coalición por Melilla es claramente un partido pro marroquí promueve los intereses del reino alagüita en la ciudad autónoma y esto tiene que tiene que esclarecerse porque además se produce justo un momento en el que por lo que hemos visto parece que la derecha se puede hacer con Melilla entonces parece bastante evidente si que es cierto que esta mañana lo comentábamos que llama mucho también la atención el hecho de que el eslabón bajo hayan sido esos traficantes que eran los que iban casa por casa para comprar esos votos porque decían bueno pues a lo mejor es que si había unos cuantos arriba que mandaban esos traficantes que igual también hay otro negocio ahí detrás o sea que también está esa sospecha por otro lado pero normalmente las líneas de tráfico sirven para traficar con todo pero ojo lo del voto por correo porque lo que decía antes que incluso a mí hasta me parecía extraño se lo debatí el otro día a Francás que me decía es que si vas a depositar tu voto en correos no te piden el DNI yo le decía es que es imposible y efectivamente no te piden el DNI que es una auténtica barbaridad bien es verdad para solicitarlo si que tienes si te lo piden pero si tú vas a la oficina de correos y yo voy con tu sobre que pone a la presidenta de la mesa electoral con lo cual así te cercioras tú que eres la que lo llevas de que yo vote a la persona para la cual me has pagado ese es el truco porque si decimos lo de que no necesitan DNI a lo mejor la gente piensa ah pues voy a pedir el voto de mi vecino o de tal al principio si la para la petición si efectivamente habría que pedirlo luego en el momento de emitir como por otra parte pasa en la urna en la urna también te lo piden justo en el momento de emitirlo pero es que esa modificación legislativa es absolutamente sencilla de hacer y si no se quiere hacer pues yo no sé pero será por algo porque las cosas no son porque sí yo fui el otro día el miércoles pasado a correos a la estafeta que está cerca de mi despacho pedí la documentación tuve que poner rellenar un impreso que me rellenó la persona que venía conmigo me pidieron el DNI lo enseñé me dieron enseñé mi certificado censal se me dijo que me entregarían la documentación esa documentación se ha entregado en mi despacho que fue la dirección que yo puse y luego yo hoy como iba mal de tiempo pues he metido mis papeletas en el sobre naturalmente con la confianza que me inspira la persona que me ha dicho esta es la que tú quieres y se lo he dado a una empleada mía porque iba mal de tiempo y sabiendo como sé que no le van a pedir el DNI pues ella ha ido y ha metido mi documentación allí así se ha hecho pero yo lo he hecho de buena fe y no en fraude de ley sí 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 y seguramente para facilitar el voto por eso está la legislación así para no obligarte a dos veces tener que ir a correos sino que solamente tengas que ir una pero bueno de todas formas volviendo al razonamiento inicial que señalabas tú Javier es verdad que aquí estamos con un razonamiento diabólico porque si se detecta el fraude es la prueba de que todo funciona genial porque se detecta el fraude y si no se detecta el fraude como no lo hemos detectado pues también todo funciona es que no ha habido fraude todo funciona genial entonces en todo caso pase lo que pase todo va a funcionar genial hombre no al contrario en el momento en que hemos detectado un hueco como en cualquier otro sistema en un sistema informático se detecta un hueco y automáticamente saltan las armas como empieza todo esto que es lo que ha subrayado Alba es decir el volumen era tan enorme que a Vox le llama la atención y es Vox la quien lo denuncia y las reacciones iniciales bueno ya están estos tirando las patas por alto hasta que en el PP y en Podemos lo ven también y es lo que es y Marlaska acaba reconociendo que en caso de suceder que ya le vale serían hechos gravísimos bueno en fin es que es lo que comentaba 60.000 personas censadas 10.000 peticiones por correo cuando normalmente es un 2% hablamos de un tercio de la cámara si si es brutal y luego si que una de las cosas que me parece muy importante seguir en todo este camino es verdad que siempre voy por mi lado pero es el tema de la pasta de la financiación porque para comprar estos votos hace falta financiación y hay que recordar una cosa los partidos políticos no pueden ser financiados por terceros países eso hay que tenerlo o sea lo que es Podemos y entonces haya una serie exacto entonces eso es importantísimo eso es importantísimo porque ese tipo de legislación que tenemos en España sobre la financiación de los partidos que muchas veces es muy criticada pero también tiene su parte positiva que es hay que evitar por toda costa que países que no están implicados en el destino ni pueden condicionar a los partidos políticos para que pongan una legislación concreta eso es lo que tenemos sobre la cuestión marroquía hay una cuestión muy importante José Miguel Tassende que es el candidato de Vox a la Federación de Melilla que son los que sacan esto delante se tentó mucho la ropa antes de hablar directamente de Marruecos por varios motivos y es que primero eso que hay que demostrarlo claro dos es verdad que la mayor parte de la población musulmana de Melilla muy pro marroquí no es es decir la mayor parte son rifeños y tal que siempre han estado hay que recordar hace unos años en Algeciras reprimidos salvajemente por el régimen marroquí ¿verdad? y por otro lado se ventira tal cantidad de dinero en el presupuesto de Melilla buena parte del cual nadie sabe dónde va que en comparación con la inversión que hacía falta para esta operación y el presupuesto al que te daba acceso la victoria o al menos determinar el gobierno pues la inversión era válida ahora bien como todos hemos visto lo que ha pasado en los últimos años en la política española con Marruecos claro ¿qué vas a pensar? bueno a ver a mí me queda más o menos claro cómo se hacen las cosas es que a ver pero si de llegar a confirmarse que coalición por Melilla finalmente estaría promoviendo esos intereses de Marruecos es decir que este fraude viene directamente dictaminado por Marruecos habrá que analizar también qué postura toma el gobierno de Pedro Sánchez uy Alba quizá el término postura no es el más adecuado para este tipo de situación la cosa es mucho más grave no pero pues mira en respuesta a lo que comenta Alba y a mí me parece una de las cosas que va a suceder y que es la peor postura de todas intentar que esto pase con menos pena que gloria y que nos olvidemos lo antes posible eso es lo que va a intentar hacer el PSOE que partido político de toda Europa que único partido político socialista de toda Europa se ha negado a que se investigue en otro lugar sede de la democracia el parlamento de Bruselas que se investigue una cuestión también relacionada con dinero que es el fraude el soborno las entregas las entregas que hace probablemente ya se certificó con Qatar seguramente también esté ocurriendo con Marruecos que único partido socialista de toda Europa votó en contra de investigarlo el partido socialista obrero español quiero decir que ya tampoco hay asuntos por eso que ya no tenemos que darle más vueltas yo entiendo que tenemos que ser cautos y analizar y no lanzar las campanas al vuelo pero yo creo que la connivencia del partido socialista obrero español y Marruecos me parece que es ya obvia y hay que trabajar con ella por algún motivo que eso sí que es verdad que habrá que investigarlo no sabemos si es por los espionaje no sabemos si es porque tienen algún muerto o unos cuantos muertos en la en el armario del pasado que no quieren sacar juntos no sabemos si es porque los intereses ideológicos son los mismos no sabemos porque eso habrá que verlo pero lo que está claro es que el partido socialista obrero español y Marruecos a día de hoy son aliados lo que pasa es que si eso se ha hecho y hubiera alguna implicación del tercer país en cuestión que estamos nombrando de Marruecos desde luego no se habría hecho con estructuras oficiales de Marruecos eso volviendo al tema del voto por correo el gráfico que se acaba el debate hoy que creo que lo tenemos ya es muy representativo del aumento de la solicitud de voto por correo en toda España ahí lo estamos viendo y bueno mucho voto mucho 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 la verdad es que sí lo de la izquierda es Huelva la raya más larga de todo para que el espectador se entere de todo le contaré también que está tan lejos el monitor que solo veo el debate y pues no veo nada más y eso y eso que voy a morar en ópticos que si vamos a mí me pasa lo mismo yo las barras las veo pero y la ubicación de la que parte la barra izquierda que es la más grande parece que es Huelva el voto por correo en porcentaje efectivamente es Huelva Huelva está con un 188,1% de aumento es un lugar que controla el PSOE Sevilla con un 61,1% en Zamora ha aumentado un 41,3% el voto ha ido hasta entonces a la izquierda unida en Jaén un 14,8% en la Emmería un 18,8% pero beneficiaba al PP en Madrid un 18% beneficiaba también al PP etcétera hay un aumento general muy amplio del voto pero porque se sabe que beneficia a ver tiene su sentido el hecho de que haya aumentado la petición debido a después de la pandemia etcétera yo creo que eso ha cambiado completamente especialmente porque podemos ver como hay gente que está viviendo en otros lugares de España mientras que sigue censada en su lugar de origen etcétera entonces eso con respecto a la pandemia ha cambiado mucho y ha aumentado sí que es cierto que parece que aumenta más en unos sitios que en otros y esa despopulación es la que te llama la atención evidentemente y tampoco esto de que como en las anteriores elecciones el voto por correo fue sobre todo a la derecha pues no pasa nada porque suba este mapa se refiere a quien gobierna en ese punto claro claro quien gobierne o sea o a quien votarán más en el voto por correo anterior no nos dice nada sobre por qué se ha producido el incremento y otra cuestión muy importante que sé que me queda muy poco tiempo la investigación de la que nos hacíamos eco el otro día del diario punto es de esos municipios con menos de dos mil habitantes que habrían duplicado su censo en los dos meses del año 2022 que es otra cuestión también bastante llamativa que lo tiene en sus manos la junta de la madre mía bueno 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 son seis meses de 2022 son los últimos seis meses que hay que conocer se ha acabado Miguel Ángel Quintana Paz Sergio Arabezo Don Miguel Durán Alba Vila gracias mil mañana a las 12 o'clock Alba Vila dando caña y a partir de ahí todo lo que tengamos que contarle en esta casa como siempre hasta el filo de la medianoche y ahora se quedan otra vez con Alba porque como se refirió dando caña de esta mañana los que no lo hemos podido ver ahora veremos qué hora pasaba allí esta mañana gracias mil y a ustedes como siempre muchísimas gracias mañana más gato y recuerden el jueves lo hacía en monasterio así que tenemos campaña, campaña, campaña adiós adiós adiós